Bien, uso de la estructura para predecir acidez y basicidad. Se entiende por ácido fuerte, una molécula relativamente inestable. En otras palabras, la base conjugada de dicho ácido es más estable. El ácido prefiere transformarse para generar una base conjugada que es más estable. Entendemos, por otra parte, por ácido débil, un ácido relativamente estable. O sea, no se va a disociar fácilmente, no quiere liberar su protón. Por lo tanto, su base conjugada podemos decir que es relativamente inestable. La reacción, en otras palabras, está desplazada a los reactantes. Viceversa para el caso de base fuerte y ácido y base débil. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos que recordar que el pKa define la acidez de una molécula. En otras palabras, la salida de un protón. Por lo tanto, si vemos que el pKa del amoníaco es 9, como en este primer ejemplo, el pKa del amoníaco es 9, eso significa que la salida de dicho protón, la salida del amonio de la molécula, sale con una constante de acidez de 10 elevado a menos 9. Entonces, para este proceso, la constante de acidez es igual, específicamente, a 10 elevado a menos 9.4. En otras palabras, dado que es una constante con un exponente negativo, significa que este equilibrio está fuertemente desplazado hacia los reactantes. ¿Por qué? Porque el valor de la constante es muy pequeño. El equilibrio está desplazado hacia los reactantes. Mientras que en el segundo caso, tenemos otro valor de pKa que dice que es 36. Pero, como es la molécula neutra, este pKa lo que describe, por lo tanto, es la salida del protón, o de uno de los protones del amoníaco en cuanto a molécula neutra. Como ustedes pueden ver acá, salió el protón y ¿qué se está formando? Se está formando un anión. Entonces, esto significa que este proceso está regido por una constante de 10 elevado a menos 36. O sea, es una salida altamente improbable, muy difícil que ocurra, y por lo tanto el equilibrio está fuertemente desplazado a los reactantes. Mucho más que en el primer caso, porque es 10 a la menos 36. Ahora, ¿qué significa esto desde el punto de vista orgánico? En el primer caso, vamos a decir que esto significa que si ustedes quieren retirar el protón de un amonio, químicamente hablando, tienen que hacerlo reaccionar con una especie que tenga un pK-SUA mayor a 9. Una base con un pK-SUA mayor a 9, le puede retirar el pK-SUA al amonio y desplazar el equilibrio a la derecha. Por otra parte, en el segundo caso, este amoníaco de pK-SUA 36 significa que si ustedes le quieren sacar un protón, tienen que hacerlo con una base, con un pK-SUA mayor a 36. O sea, tendríamos que ocupar una base orgánica, en este caso extremadamente fuerte. ¿Es posible tener bases con pK-SUA mayores a 36? Sí. Si hay casos como, por ejemplo, el butylitio, que mencionábamos en la clase pasada, es una base capaz de sacar un protón al amoníaco. ¿A qué se deben estos valores de pK-SUA al entorno electronegativo que tenga un determinado protón? Recordemos que, desde el punto de vista de la electronegatividad, el átomo más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Le sigue el oxígeno, el nitrógeno y el carbono mucho más atrás. Acá dice que a mayor electronegatividad del átomo unido, mayor la acidez de la molécula. Ejemplo. Tenemos que el fluoruro sería una base, acá dice estabilidad relativa de base conjugada, sería una base conjugada más estable que el hidroxilo, y es a su vez que el amiduro, y es a su vez que el anión metil. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fuerza, vamos a decir que la base más débil sería el fluoruro. En otras palabras, esto significa que el ácido más fuerte sería el ácido fluorídrico, después le seguiría el agua, el amoníaco y finalmente el metano. Ahora, observen lo siguiente, el metanol tiene un pk suada alrededor de 16, como todo alcohol, mientras que la metilamina de 40. ¿Para qué? Para la salida del único protón que tiene. Ya las moléculas están dibujadas en estado neutro. Entonces, estos pk suadas representan la salida de los protones en cuanto a especie neutra. Si comparamos los dos valores, llegamos a la conclusión de que el metanol, dado que tiene un menor valor de pk suada, es la especie más ácida, mientras que la metilamina no es básica. Habría que tener algo o un medio mayor a 40 para poder sacar el protón de una metilamina. Otros factores que afectan la acidez y la basicidad son los mismos que estudiábamos para reactividad. Ejemplo, tamaño del átomo al cual está unido el protón. El yodo tiene mayor tamaño que el bromo y ese tiene mayor tamaño que el cloro y que el flúor. Por lo tanto, debido a que el yodo es más grande, estabiliza mejor una carga negativa sobre él y por lo tanto es más estable que el bromuro, que el cloruro y que el flururo. En ese orden. Concluimos de que por lo tanto el ácido yohídrico es más fuerte que el bromídrico, que el clorhídrico y que el flúorhídrico. ¿Por qué? Repito, porque el ácido al liberar el protón genera un anión y el anión de mayor tamaño es siempre más estable que el anión de menor tamaño. Y por eso explicamos este orden de acidez relativa de los ácidos de halógenos. Ahora veamos la parte de abajo. Dice efecto inductivo, atractor. Veamos la parte inferior donde están las estructuras. Nótese que son derivados de ácido acético. La primera molécula es ácido acético que tiene un pk suad de alrededor de 5. No olviden que yo les dije que los ácidos carboxílicos tienen todo un pk suad de alrededor de 5. Bueno, la molécula que sigue aquí al lado es el ácido yodo acético, después el bromo acético, cloro acético, flúor acético. ¿Cuál halógeno es más electronegativo? Flúor. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que el átomo de flúor está ejerciendo un fuerte efecto inductivo. Efecto inductivo. Ahora, el cloro también ejerce dicho efecto inductivo. Pero bueno, aquí la flecha en realidad no la dibujé apropiadamente. La flecha del efecto inductivo, lo que nos interesa a nosotros es entender que el efecto inductivo lo que está haciendo es quitarle densidad electrónica al protón. En otras palabras, está debilitando el enlace oxígeno-hidrógeno porque el flúor es electronegativo. Lo mismo hace el cloro. Lo mismo hace el bromo. Y lo mismo hace el yodo. Pero el efecto inductivo, recuerden que depende de la distancia y la electronegatividad. Como en este caso, la distancia en todos los casos es la misma desde el átomo electronegativo al protón, concluimos que la electronegatividad es el factor predominante. O sea, en el primer caso ya el efecto inductivo del flúor es mayor que el efecto inductivo del cloro, etcétera, ya hasta el final. Por lo tanto, eso explica por qué el primer ácido que vemos acá tiene un valor de pecazúa tan bajo, 2.66. O sea, es un ácido bastante fuerte si lo comparamos con el ácido acético. O sea, bajamos de 5 a 3 aproximadamente, ¿ya? En otras palabras, hemos bajado dos unidades logarítmicas. ¿Qué significa eso? Significa que el ácido fluoroacético es 100 veces más ácido que el ácido acético. Porque tenemos dos unidades logarítmicas de diferencia. Bien, en la parte de abajo, tenemos también otros valores de otras especies, tanto protonadas como deprotonadas. Y la pregunta es, ¿cuáles son más ácidos? En la prueba, en algunos casos, yo les puedo dar algunos valores, pero en otros no. Y si no se los doy, no significa que ustedes se los tienen que saber todos de memoria. En ninguna manera. Lo único que se les pide es que sean capaces de razonar cuando se hacen comparar dos estructuras. Ya vimos que podemos comparar estructuras para predecir reactividad. También podemos comparar estructuras para predecir acidez y basicidad. Por lo tanto, en el primer caso, en el caso de arriba, tenemos que las tres moléculas están protonadas. Las tres moléculas tienen carga positiva. La pregunta es, ¿cuál es más ácido y por qué? Bueno, tenemos que recordar que la carga positiva se estabiliza mejor en átomos de tamaño pequeño. ¿Ok? Por lo tanto, la peor estabilización sería en el azufre, porque el azufre es el átomo más grande. Y por eso que es el átomo más ácido. Si ustedes se fijan, tiene un pegazua negativo. Entonces, si comparamos entre ellos, siempre el menor pegazua significa mayor acidez. Viceversa, el mayor pegazua va a significar la mayor basicidad. Entonces, en este caso particular, tenemos que la primera molécula, dado que tiene un pegazua extremadamente negativo, es una molécula fuertemente ácida. Ahora, ¿cuál le sigue en tamaño? Puede que ustedes se sorprendan acá, pero, debido a las propiedades periódicas, no olvidar, química general, el oxígeno está más a la derecha que el nitrógeno, por lo tanto, el oxígeno ya sería menos estable, y por lo tanto, tenemos un pegazua de menos 2,4, y el amoníaco de 9,8. Bueno, lo mismo aquí abajo. Claramente, el compuesto azufrado es el más ácido, porque al perder el protón, se genera el anión más estable de mayor volumen. ¿Ok? Entonces, podemos decirlo acá, genera el anión más estable. Ya, cuando sale el protón, se va a generar un S menos, que es más estable, debido a que tiene mayor tamaño, que un O menos, y eso es más estable que si se genera un N menos. Y ahí las diferencias de pegazua que estamos observando. En el caso del tiol, tiene un pegazua en torno a 10, mientras que un alcohol es alrededor de 16. Traten de recordar el del alcohol, es un buen punto de referencia para algunos ejercicios. Aquí dice lo siguiente, dice que el nitrógeno, más efectivo para estabilizar una carga positiva, y menos efectivo para estabilizar una carga negativa. Ahora, ¿qué se debe a eso? Eso se debe a que el nitrógeno es más efectivo para estabilizar una carga positiva, dado que no es tan electronegativo como el oxígeno. Por eso que el nitrógeno es mejor estabilizando una carga positiva que el oxígeno. Ahora, ¿por qué la azufre se escapa? Porque la azufre es más efectivo para estabilizar una carga negativa, y menos para una carga positiva. ¿Y a qué se debía a eso? Al radio atómico. El azufre tiene un gran radio atómico, entonces, estabiliza mucho mejor una carga negativa. Puede ayudarnos también la hibridación a hacer diferencias respecto a la acidez o basicidad de las moléculas. Sí, por supuesto. ¿Ya? ¿En qué sentido? Recordar que el carácter SP de un átomo hibridado hace que éste sea más electronegativo. Aquí tenemos la comparación de un alquino, un alqueno y un alcano. O sea, un carbono con hibridación SP, un carbono con hibridación SP2, y uno con hibridación SP3. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el carbono con hibridación SP es más ácido? Bueno, tiene un pkA de 25, o sea, menor que todos los otros, y por lo tanto es más ácido. ¿Por qué es más ácido? Porque el carbono tiene hibridación SP. Eso significa que es más electronegativo que un carbono SP2 y que un carbono SP3. Por favor, mucho cuidado con este criterio. Este criterio de la hibridación solo nos permite comparar la acidez o estabilidad de especies cuando están unidas al mismo átomo, de protones, ya, en especies donde el protón está unido al mismo átomo. En este caso, el átomo es carbono. Ya, entonces, el primer caso es más ácido porque el carbono SP es más electronegativo que el carbono SP2. Entonces, el efecto inductivo aquí es mayor. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la hibridación, o en otras palabras, el carbono SP, tiene mayor electronegatividad que todos los que están acá. O sea, el efecto inductivo del carbono SP es mayor que el efecto inductivo de todos los otros casos. Ahora, vean lo que dice aquí abajo. Dice que la base conjugada tiene carga negativa, la cual es estabilizada por orbitales con mayor caracteres. Es lo mismo que acabamos de explicar, pero analizado desde el punto de vista de la base conjugada. La carga negativa se va a estabilizar mejor en un orbital SP que en un orbital SP2 y a su vez que en un orbital SP3. ¿Y qué hay de la resonancia? Bueno, lo dejamos para el final porque es uno de los efectos más importantes cuando lo hay. La resonancia lo que hace es estabilizar un anión, una carga negativa, generada fruto de la pérdida de un protón. La resonancia, por lo tanto, estabiliza la base conjugada de un ácido formado. Ejemplo, en la parte de acá abajo tenemos el etanol que libera el protón con un pKa de 16, con una fuerza muy baja como ácido. Mientras que el ácido acético, ¿por qué el ácido acético, que se diferencia del metanol solo por poseer un carbonilo adicional dentro de la estructura, ¿por qué tiene una acidez considerable respecto al metanol que no tiene nada ahí en esa posición? Bueno, porque al generarse el anión, este se estabiliza muy bien por resonancia y ustedes ya deberían ser capaces de trazar las flechas de resonancia. Va hacia el carbonilo y del carbonilo hacia el oxígeno superior. Entonces, de esa manera podemos ver que la molécula está generando un anión que deslocaliza la carga. A mayor deslocalización de la carga negativa, mayor estabilidad. O sea, este ácido va a liberar el protón fácilmente porque se está generando un anión muy estable. Mientras que en el primer caso, no libera el protón fácilmente porque el anión que se está generando no es un anión estable. Tiene la carga concentrada en el oxígeno. No la tiene deslocalizada dentro del sistema. temple de la flagia. O sea, bueno, no libera el oxígeno. No solo solamente la carga negativa No es un concierto de la carga negativa. No es un concierto de testosterona. No es un concierto de Overd 2015. No es un concierto de雨. Vamos a comenzar a ver elementos de estereoquímica, elementos estructurales. Así que después de haber visto ácido base, el siguiente tema que nos corresponde ver ahora es los conceptos de isomería. Ya para que si quieren ponerle un título a esto que vamos a abordar ahora, coloquen isómeros. Y antes de definir el concepto con el cual probablemente ya están familiarizados de química general, primero mencionarles que los alcanos se caracterizan por ser moléculas muy poco reactivas. En otras palabras, cuesta mucho que un alcano reaccione. Los alcanos son poco reactivos debido a que están completamente saturados y no hay un punto focal de reactividad química. Un alcano puede reaccionar con hidrógeno y un catalizador para que el doble enlace se reduzca y se forme un alcano. Pero el alcano no va a reaccionar porque ya está completamente saturado de hidrógenos. Por eso que a los alcanos, o a cualquier molécula a la cual ya no se le puede añadir hidrógeno, se le llama hidrocarburo saturado. Mientras que a cualquier molécula que tenga enlaces múltiples se le llama insaturado porque uno le puede añadir hidrógenos con un catalizador metálico apropiado. ¿Qué reacciones experimentan los alcanos y de dónde provienen? Bueno, los alcanos vienen del petróleo. Los alquenos, muchos de ellos también. ¿Qué tipo de reacción puede experimentar un alcano? De dos grandes tipos. En primer lugar, la que se conoce como halogenación. Ustedes ven acá, que consiste en la inserción de un halógeno dentro de la estructura mediada por radiación ultravioleta. O sea, esta reacción no ocurre de manera espontánea si es que no hay una fuente de energía intensa que permita la ruptura de los enlaces cloro-cloro y carbono-hidrógeno formando así un halo alcano o también conocido como aluro de alquilo. Y la segunda reacción clásica es utilizarlos como fuente de energía al hacerlos combustionar, o sea, al hacerlos reaccionar con oxígeno, con generación de dióxido de carbono, agua y calor. Y sabemos que esta energía liberada, parte de ella, no toda, se puede emplear para echar a andar un motor, para mover una máquina o con cualquier otro fin. Una de las principales aplicaciones de todos los hidrocarburos, de hecho este es el metano, el gas natural, es la generación de energía. El metano corresponde al 75% del gas natural que hay en el planeta y se ocupa para producir energía, para generar calor. Por otra parte, el resto de los hidrocarburos puede ser empleado como ceras, como lípidos, ya, y también sirven para generar calor. Ejemplo, esto que está acá es un lípido biológico, ok, ya una grasa propiamente tal, según la definición clásica de grasa, donde vemos que hay una parte alcana, por así decirlo, conectada a un carbonilo, ok, una parte alcana conectada a un carbonilo. Y esta parte de acá puede romperse y puede combustionarse, biológicamente hablando, para generar energía. ¿Cuánta energía se genera de una grasa? 9 kilocalorías por gramo, lo cual es bastante, es una conversión energética bastante eficiente. Acá tenemos las primeras estructuras de los alcanos que ustedes ya saben, el metano, el etano, el propano y el butano. Nótese que ya aquí comenzamos a tener un problema, por así decirlo, en el número 4. Un alcano de 4 carbonos se puede escribir de dos formas. Un alcano de 5 se puede escribir de tres formas. Ahora, la fórmula es siempre la misma. Por lo tanto, se definen como isómeros. Son isómeros las moléculas con igual fórmula molecular, pero distinta estructura química. Repito, son isómeros moléculas con igual fórmula, pero distinta estructura. Entonces, en este caso, el N-butano, que sería la primera molécula, es isómero del 2-metilpropano. Ya, estos son isómeros. La primera es N-butano, de normal, y la segunda es 2-metilpropano. A mí no me interesa profundizar mucho para efectos de este curso en nomenclatura. Ya creo que es una soberana pérdida de tiempo dedicar horas y horas a aprender nomenclatura, porque la nomenclatura básica, ustedes ya la saben, la tuvieron que estudiar para rendir sus pruebas de acceso a la universidad. Y no vale la pena preguntar esto, porque el día de mañana, si requieren darle nombre a algún compuesto con el que trabajen, ya sea en laboratorio o en sus tesis, existen software donde uno dibuja hoy en día la molécula y automáticamente obtiene el nombre UPAC. Y por lo general, ustedes no van a trabajar con metano, propano, butano. Van a trabajar con moléculas mucho más complejas. Y las reglas de nomenclatura que alcancemos a ver, si es que estudiáramos pura nomenclatura, serían muy básicas y no permitirían asignarle nombre a estructuras mucho más complejas como son estructuras, por ejemplo, heterocíclicas o policíclicas o con varios centros quirales, como son los productos naturales que vienen del fondo marino. Así que vamos a apelar a ese conocimiento previo que ustedes tienen de nomenclatura básica, pero yo no voy a evaluar preguntas de nomenclatura en la prueba. Y el último caso, ya para volver a este asunto de los isómeros, nos muestra tres moléculas, las tres con la misma fórmula, C5H12, y las tres son isómeros entre sí, porque tienen distintas estructuras. Vamos a decir, por lo tanto, que en estos casos estamos ante la presencia de isómeros estructurales. Porque lo que cambia es la conectividad entre los átomos de carbono. Eso se llaman isómeros estructurales, repito, porque lo que está cambiando es la conectividad entre los átomos de carbono. También se les denomina isómeros constitucionales. Es lo mismo. ¿Cuántos isómeros puede tener una molécula? El isomerismo se da, en el caso de los alcanos, a partir de carbonos de tipo C5H12, o sea, moléculas que tienen por lo menos cinco carbonos. Podemos ver que la cantidad de isómeros estructurales comienza a aumentar drásticamente en la medida en que aumenta la cantidad de carbonos dentro de la fórmula. Imagínense, cuando tenemos 20 carbonos, podemos conectarlos de más de 366.000 veces distintas, o más de 300.000 veces, o más de 300.000 formas distintas de conectividad. Cuando un alcano está conectado a un ciclo, podemos darle nomenclatura a dicha cadena con la partícula IL. Como esta cadena, destacada en color amarillo, tiene un total de cinco átomos de carbono, uno, dos, tres, cuatro y cinco, es un derivado del pentano. Pero como no es un pentano solo, sino que está unido a benceno, le vamos a llamar pentil. Entonces, la terminación IL, o la terminación Hilo, que es lo mismo, pueden ser empleadas cuando el alcano o la cadena forma parte de un sistema de mayor relevancia. Es una cadena pentil. Por lo tanto, esto se llamaría pentil-benceno. Otros prefijos ampliamente empleados son los prefijos ISO, que son dos metil conectados a un carbono terminal. Neo, tres metiles conectados a un carbono terminal. SEC, un carbono unido o conectado a otros dos átomos de carbono. Y TERT, sería un carbono conectado y también conectado a tres otros átomos de carbono. A ver, más que explicarlo, veamos al tiro con ejemplos en la parte de abajo. Veamos si es que aparece alguno. Aquí hay varios nombres de alcanos, comunes y corrientes. Pero vamos viendo algunas estructuras. Ahí estaría el grupo ISO. Eso significa, voy a colocar aquí un ejemplo, que si ustedes lo conectan a un benceno, lo que estamos diciendo ahí es que eso sería un isopropil-benceno. Y el de abajo, que tiene un átomo de carbono más, se llama isobutil. Entonces, el de abajo, si imaginamos ya conectarlo a un benceno, lo que estamos ilustrando ahí es lo siguiente. Esto sería un isobutil. ¿Por qué? Porque como buen butil, tiene cuatro carbonos en total y se llama iso porque es un isómero del butil o del, bien digo, del butil lineal. Del butil normal, en otras palabras. Bueno, acá tenemos neo. Neopentil. Ya, estos no son muy comunes. Este sí, secbutil. Secbutil, ¿ok? Un secbutil también tiene, como buen butil, cuatro átomos de carbono, pero un carbono secundario acá. Es el carbono conectado a la cadena. Da ahí el nombre sec. Entonces, si uno dibujara el secbutil benceno, esta cadena estaría conectada por dicho carbono al benceno y tendría esa forma. ¿Ok? Recuerden que siempre vamos a ocupar la estructura de líneas y ángulos. Y finalmente, la agrupación tert es porque es un carbono terciario visto acá dentro de la estructura. Un carbono terciario que tiene tres carbonos vecinos. Tertbutil. Entonces, este terbutil al conectarlo a un benceno, obviamente ese carbono pasa a ser cuaternario. Lo que estamos mostrando es eso. Ese sería un terbutil. Un carbono sin hidrógenos con tres metil y conectado a algo más. En este caso, como ejemplo, a un benceno. Como hay muchos grupos que a veces no nos interesan cuando uno está estudiando reactividad química, a dicho grupo les vamos a llamar grupos R. Entonces, si queremos centrarnos en la reactividad del alcohol, no nos va a interesar el resto de la molécula, le llamamos R o H. Si estamos estudiando este esteroide, pero la parte que a mí me interesa para dar una explicación química es el ácido carboxílico terminal, a todo el resto le llamo R. R ácido carboxílico. R, por lo tanto, es un resto de moléculas. Ejemplo, este grupo funcional es un éter. Tiene dos R iguales porque las dos cadenas son idénticas, mientras que este de acá tiene un R más corto que llamamos R' y un R más largo que llamamos R. Y este, bueno, este tiene tres distintos porque es un alcohol. Ya acá, acá arriba es un etil y acá a la izquierda es un metil. Por lo tanto, nuestro carbono central, ahí lo que se está mostrando es el carbono central, el carbono central tiene un protón, tiene un R, un R' y un R2'. También podríamos decir tiene un R1, R2 y R3. Es lo mismo. Entonces, estos R representan restos de moléculas. ¿Cómo lo clasificamos ahora desde el punto de vista de la conectividad? Para fortuna de ustedes, ya esto sería en base a lo que habíamos explicado una vez de la cantidad de vecinos que tiene un átomo de carbono. O sea, la clasificación estructural de los carbonos conectados es como primario secundario o terciario dependiendo de la cantidad de vecinos que tiene. Aquí no hay que aprender nada de memoria sino solamente contar cuántos vecinos tiene este carbono. Uno. Un R. Un R significa carbono con algo más. Ya lo acabamos de ver. Entonces, este carbono es de tipo primario. El que está acá tiene dos vecinos carbonos por lo tanto, secundario este de acá es terciario y el último no tiene hidrógenos o sea, tiene cuatro vecinos es un carbono cuaternario. Se puede aplicar este concepto para otras moléculas como por ejemplo alcoholes o aluros de alquilo por supuesto y es el mismo principio. ¿Por qué? Porque ahora yo lo que tengo que ver es el hidróxilo y tengo que preguntarme ¿a qué está conectado el hidróxilo? ¿O a qué está conectado el halógeno? Bueno, está conectado un carbono que tiene un vecino carbono por lo tanto le llamamos alcohol primario en el segundo caso el hidróxilo está conectado a un carbono que tiene dos vecinos carbonos por lo tanto se llama alcohol secundario y así también el terciario entonces viendo a quién está conectado lo clasificamos como alcohol primario secundario o terciario o lo que es igual aluro de alquilo primario secundario terciario aluro de alquilo recuerden que significa aluro o sea halógeno de alquilo flúor cloro bromo y yodo de la misma forma para los hidrógenos vamos a decir que los hidrógenos conectados a un carbono primario se llaman hidrógenos primarios si el carbono es secundario hidrógenos secundarios o en el caso de un carbono terciario hidrógeno terciario desde el punto de vista de la cantidad de hidrógenos que tiene un carbono vamos a decir lo siguiente la primera molécula como referencia que vemos acá es el metano cuando el carbono tiene tres hidrógenos se llama metil entonces si yo les digo dibujen el metilbenzeno bueno el metilbenzeno sería el benzeno con un grupo metil o sea con un CH3 el segundo se llama metileno o sea que lo que es esto un CH2 siempre que se hable de metileno se está hablando de una estructura de tipo CH2 conectada a dos R's ejemplo que pasa si dibujamos un ciclopentil conectado a un benzeno ya pongan atención acá tengo dos anillos conectados entre sí y por qué están conectados cuál es la terminología que se ocupa están conectados por un CH2 este CH2 se llama metileno están conectados por un metileno y el último caso se llama metino cuando es un CH que conecta tres R's distintos y finalmente cabe señalar que las aminas también se pueden clasificar como primarias secundarias etcétera ya vamos a decir que una amina primaria es aquella que está conectada a un solo carbono una amina secundaria está conectada a dos carbonos la terciaria está conectada a tres carbonos y la cuaternaria que se llama amonio derechamente o ion amonio o también sal de amonio bueno el amonio es un nitrógeno cuaternario conectado a cuatro átomos de carbono así que esta nomenclatura hemos visto que aplica a carbonos aplica a alcoholes a aluros de alquilo a aminas etcétera por lo tanto si se le pide clasificar en estas pequeñas moléculas o identificar con un nombre apropiado los distintos átomos podemos decir que este carbono que está acá que estoy señalando con el cursor que está conectando un metil con un etil es un carbono de tipo secundario ok secundario porque tiene dos vecinos carbonos y como es secundario se llama metileno tiene dos hidrógenos secundarios pasemos a la molécula de al lado veamos el carbono central bueno este carbono central tiene conectado un vecino carbono solamente por lo tanto es un carbono primario ok y como es un carbono de tipo CH2 también se llama metileno entonces nótese metileno o esa nomenclatura tenía que ver en base a la cantidad de hidrógenos que tiene directamente conectado así los hidrógenos como están unidos a un carbono primario que tiene solo un carbono vecino se llaman hidrógenos primarios lo mismo el halógeno se llama halógeno primario porque está unido a un carbono primario que tiene solo un carbono vecino ok ok ya entonces dijimos que la parte la parte de nomenclatura más extensa no la vamos a ver ya eso de nombrar la cadine y asignarle nombres al metil al etil etc ya porque es bastante básico y se escapa ya del alcance de un curso más avanzado como este ahora anoten por favor como título anoten como título análisis conformacional ya y antes de ver este powerpoint vamos a ir explicándolo un poco más paso a paso ya porque ahora vamos a tener que empezar a pensar o razonar en tres dimensiones así que por favor análisis conformacional y aquí inmediatamente vamos a tener que dar una definición porque dentro de análisis conformacional tenemos implícito el concepto de conformero tenemos implícito repito el concepto de conformero bueno aquí entendemos por un conformero se denomina conformero a un ordenamiento tridimensional a un ordenamiento tridimensional de una molécula orgánica en el espacio donde dicha conformación no es fija y lo vamos a ilustrar inmediatamente con ejemplo ya porque no quiero que se vayan a confundir con el concepto de isómero así que por favor mucho cuidado esto es distinto a decir isómero no es lo mismo muchísimo cuidado ya ¿cómo lo podemos ilustrar? pensemos en lo siguiente número uno número uno al margen etano la molécula de etano es CH3CH3 la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente ¿qué conformaciones puede adoptar esta molécula en el espacio? la respuesta es puede adoptar infinitas conformaciones dado que el enlace sigma que une carbono con carbono es rotable ese enlace tiene rotación tiene libertad de rotación si trazamos a continuación una estructura proyectada tenemos lo siguiente eso que acabamos de dibujar se llama estructura de caballete estructura de caballete del etano porque visto de manera oblicua parece de estos caballetes para practicar deporte la molécula no es rígida la molécula tiene rotación o sea esto que está acá está en equilibrio conformacional dado que el enlace sigma tiene rotación y por lo tanto yo también pude haber dibujado la molécula de la siguiente forma entonces la pregunta que nos estamos haciendo es ambas estructuras son la misma podemos responder y decir de manera exacta que ambas moléculas son la misma sin duda alguna pero ¿qué es lo que ha cambiado entonces? ha cambiado la conformación tridimensional vamos a decir por lo tanto que tenemos un conformero A y un conformero B insisto por favor no se vayan a confundir con isómeros no son isómeros tampoco tampoco no se vayan a confundir con resonancia esto no son formas resonantes aquí lo que estamos viendo es como la molécula se mueve a temperatura ambiente porque recuerden que las moléculas están en movimiento a temperatura ambiente contra más enlaces rotables tengan mayor probabilidad que adopten muchas más conformaciones posibles entonces tenemos que la molécula tiene un enlace rotable como estar dibujando una molécula en proyección de caballete es incómodo nos vamos a ubicar en el frente de la molécula yo me voy a ubicar imaginariamente acá y vamos a ver el eclipsamiento de el carbono 1 con el carbono 2 vamos a eclipsar visualmente el carbono 1 con el carbono 2 por lo tanto lo que vamos a dibujar es lo que se conoce ahora como proyección de Newman para eso vamos a dibujar la molécula representada por un punto que va a ser el carbono 1 ok el punto que está acá va a ser nuestro carbono 1 y que tiene tiene 3 hidrógenos ahora este punto carbono 1 tiene conectado 3 hidrógenos y el carbono que está detrás es el carbono 2 y es representado por esta esfera y también tiene unido 3 hidrógenos mucho cuidado esto no significa que dichos átomos de carbono sean de distinto tamaño para nada los dos carbonos son del mismo tamaño esto no es más que una representación para poder entender a la molécula desde un punto de vista tridimensional proyección entonces de Newman para aquellos que se están guiando por el libro ya cuando quieran repasar en sus casas van a tener que ir al capítulo 4 llamado estereoquímica en la proyección de Newman fíjense lo siguiente ahora podemos comenzar a hacer un giro del ángulo diedro en otras palabras podemos comenzar a rotar el enlace sigma y vamos a hacer rotaciones racionales vamos a rotar en 60 grados ¿qué cosa? el enlace sigma 60 grados ¿de qué? de ángulo diedro de tipo hidrógeno carbono carbono hidrógeno ese sería el ángulo diedro geométricamente hablando o sea el ángulo formado por los dos planos en este caso el plano que da el carbono 1 versus el plano que da el carbono 2 entonces si rotamos vamos a dejar por convención vamos a dejar fijo ya el carbono posterior y vamos a rotar el frontal ¿podríamos hacerlo al revés? por supuesto también podríamos rotar al revés ¿ya? pero por convención nos vamos a dar que el carbono de atrás lo vamos a dejar fijo y vamos a rotar el frontal y como aquí no dicen nada ya significa que estamos rotando en 60 grados positivos o sea estamos rotando a la derecha ya estamos rotando siempre hacia la derecha con el fin de tener una convención y no rotar arbitrariamente para cualquier lado sino que insisto más 60 grados significa entonces que estamos rotando hacia la derecha el carbono de atrás queda fijo y el carbono frontal lo hemos girado en 60 grados de ángulo de hiedro por lo tanto tenemos ya dos conformaciones si nosotros volvemos a rotar en 60 grados que es lo que haríamos regeneramos la conformación inicial o sea volvemos a eclipsar la molécula etcétera 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 entonces podríamos seguir haciendo rotaciones hasta el infinito en ángulos de hiedro de 60 grados alguien puede decir pero profesor yo quiero rotar en 30 grados bueno generaría una estructura intermedia donde el ángulo de separación entre estos hidrógenos sería de 30 pero a mí lo que me interesa es que vayamos haciendo rotaciones en 60 porque esas son las que nos permiten entender la variabilidad conformacional de una molécula en el espacio entonces tenemos un conformero A y tenemos un conformero B después se repite conformero A etcétera el conformero A se denomina conformero eclipsado el conformero B se denomina alternado de nuevo de que depende esta rotación de la temperatura las moléculas debido al efecto térmico pueden moverse hay libertad de movimiento debido a que hay energía en el medio las moléculas están vibrando y rotando sus enlaces según el sentido común ya y aquí apelo un poco al razonamiento de ustedes ¿cuál de los dos conformeros ustedes creen que es más estable? o en otras palabras ¿cuál es más probable que exista? el A o el B pueden escribirlo en el chat si quieren ya bueno el razonamiento es el siguiente en el primer caso tenemos que los hidrógenos están al frente uno de otro y lo que queda al frente uno de otro son los enlaces carbono-hidrógeno lo que está eclipsado en el primer caso son los enlaces carbono-hidrógeno o sea en este conformero eclipsado lo que tenemos es esto que un enlace carbono-hidrógeno es vecino de otro enlace carbono-hidrógeno de manera frontal se están viendo esos enlaces de manera 100% frontal ¿ok? y cuando los enlaces quedan al frente en el uno del otro existe una repulsión electrónica ya ahí vamos a tener una repulsión ¿por qué? porque los enlaces son electrones y por lo tanto se van a repeler uno del otro y ahí han quedado 100% eclipsados por lo tanto la repulsión en ese caso en el conformero A es máxima a eso se le llama ya a esa repulsión electrónica se le llama torsión o repulsión de torsión o energía de repulsión de torsión ya lo pueden ver de muchas formas escritos en los textos y esa energía se ha medido y se sabe que para el caso de los enlaces carbono-hidrógeno la repulsión de torsión es de 4 kJ mol en otras palabras cada uno de estos enlaces eclipsados genera una repulsión de 4 kJ mol 4 kJ mol de repulsión en el segundo caso no hay repulsión aquí hay cero porque están separados por un ángulo dihedro de 60 grados entonces si nosotros ahora procedemos a graficar energía versus ángulo dihedro en grados tenemos que cuando la molécula está full eclipsada o sea cuando el ángulo dihedro es de cero la energía total del sistema es 4 multiplicado por 3 o sea 12 12 que? kJ mol recuerden que nadie puede medir la energía de una sola molécula aislada ya estos son valores por mol 4 kJ mol multiplicado por 3 da 12 luego bajamos a cero cuando tenemos un ángulo de 60 cuando volvemos a rotar estamos en 120 o sea de nuevo 12 después estaríamos en 180 de nuevo 0 y por lo tanto lo que tenemos si es que ahora conectamos todos los puntos es lo siguiente ¿verdad? ¿qué es lo que es eso? matemáticamente hablando es una función sinusoidal entonces conectando los puntos tenemos el diagrama de energía conformacional para la molécula de etano donde en el máximo acá tenemos el conformero A en el mínimo tenemos el conformero B después de nuevo adopta la conformación A después de nuevo la conformación B entonces la pregunta que teníamos era ¿qué pasa si alguien mueve en 30 grados? bueno si alguien mueve en 30 grados lo que va a tener es una energía por aquí más o menos va a tener una energía como de 10 en 30 grados no se libera toda la torsión en 30 grados bajamos a 10 ¿y por qué se multiplica por 3? porque tenemos 3 torsiones acá hay repulsión hidrógeno-hidrógeno 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 por eso que es 4 multiplicado por 3 cada energía vale 4 y como hay 3 veces la misma repulsión 4 multiplicado por 3 da 12 ahora insisto esto no es la repulsión de los hidrógenos sino que es la repulsión de los enlaces carbono-hidrógeno el mismo análisis les voy a invitar a que lo hagamos con el propano propano-hidrógeno-hidrógeno bueno el propano es CH3 CH2 CH3 lo que vamos a hacer por lo tanto es eclipsar la molécula como sigue carbono 1 carbono 2 y carbono 3 vamos a eclipsar el carbono 1 con el carbono 2 de tal manera de poder trazar una proyección de Newman apropiada si eclipsamos de esa manera tenemos lo siguiente en el carbono 1 que sería el carbono posterior tenemos hidrógenos ¿cuántos hidrógenos? 3 hidrógeno 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 la primera distribución de hidrógeno es arbitraria luego en el carbono 2 siempre vamos a partir del carbono eclipsado tenemos 2 hidrógenos el carbono 2 tiene 2 hidrógenos dibujémoslo con otro color y tiene un grupo metil un grupo CH3 entonces esa sería la conformación eclipsada de el propano ya sabemos que los primeros valores son de 4 kiloyahul mol y se sabe que en el caso de el eclipsamiento metil hidrógeno la energía es de 6 ahora ¿por qué cambió el valor? por la siguiente razón en el caso de la interacción metil hidrógeno vamos a tener dos componentes primero vamos a tener una contribución de tipo interacción de torsión ¿ok? hay una repulsión de torsión o sea los enlaces eclipsados se repelen y en segundo lugar vamos a tener que los átomos ahora se están topando ligeramente en el espacio porque el metil es más voluminoso ya el metil tiene una repulsión la nube electrónica del metil ejerce una repulsión sobre la nube electrónica del hidrógeno porque el metil ya no es como en el caso anterior un hidrógeno es chiquitito sino que ahora es un grupo mucho más grande y por lo tanto tenemos lo que se llama una repulsión estérica estérico o estérica significa repulsión de volumen se están topando se están rozando en el espacio y eso se denomina repulsión estérica por eso que el valor total es de 6 kilojaul mol porque no solo hay torsión sino que además hay repulsión estérica por eso la energía subió a 6 bueno hagamos las rotaciones respectivas ¿en cuánto? en 60 grados vamos a hacer nuestra rotación diedra de 60 grados y vamos a tener por lo tanto hidrógeno 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 y al rotar en 60 grados nos va a quedar el metil acá metil hidrógeno hidrógeno y hemos liberado todas las energías de interacción y ahora tenemos un total de 0 kilojaul mol no hay repulsión alguna mientras que en el primer caso ¿cuánto es el total? bueno en el primer caso el total es 14 kilojaul mol porque es 6 más 4 más 4 14 ahora ustedes ya pueden empezar a intuir cómo nos va a quedar el gráfico de energía ¿cómo quedaría el gráfico de energía en este caso? bueno vamos a tener que cuando la energía es o perdón cuando el ángulo ya el ángulo de hiedro es 0 cuando está todo eclipsado la energía es 14 luego cuando rotamos a 60 o cuando rotamos a menos 60 si es que alguien quiere rotar a la izquierda también bajamos ya a 0 en ambos casos luego cuando rotamos a 120 o a menos 120 volvemos a tener una energía positiva de 14 ¿bien? etc en otras palabras lo que tenemos acá es el conformero A conformero B conformero A etc para el otro lado conformero A conformero B conformero A conformero B etc si ahora conectamos los puntos de nuevo tenemos la misma función que en el caso anterior pero con una amplitud mayor ya lo único que ahora es más alta la curva nada más que eso ¿lo qué? si le escucho no entendí ¿cuánto es estérica? estérica significa que los dos grupos se están rozando en el espacio y por lo tanto hay una repulsión debido a el contacto de las nubes electrónicas entonces estérico significa repulsión por volumen porque están ocupando el mismo espacio al mismo tiempo se están chocando se están topando en el espacio y eso significa repulsión estérica mientras que torsión era nada más que la repulsión electromagnética entre las dos nubes electrónicas al quedar una al frente de la otra son distintos efectos ya pero eso se da cuando están cerca dos ¿cómo se llama? dos átomos distintos cuando están cerca claro en este caso en la conformación eclipsada por eso que en el alternado no hay repulsión estérica porque el metil se alejó del hidrógeno pero en el primer caso está encima está cerca está al lado y por eso que hay repulsión estérica acá al rotar en 60 grados el metil se aleja y por lo tanto ya no hay repulsión estérica porque ahora quedaron alternados espaciados separados unos de otros todos los átomos bueno todavía vamos a ver un tercer ejemplo y ahí va a quedar más claro yo creo porque se da más este asunto de las repulsiones ¿ya? entonces número 3 imagínense ya han aprendido dos conceptos nuevos que es la energía de repulsión de torsión y la energía de repulsión estérica número 3 hagamos el butano que sería CH3 CH2 CH2 CH3 vamos a eclipsar el carbono 2 y el carbono 3 carbono 2 y 3 los vamos a eclipsar para poder ver una buena proyección de Newman ¿qué tiene entonces el carbono 2? tiene dos hidrógenos y un grupo metil ¿lo ven? el carbono 2 tiene dos hidrógenos y un metil que sería el metil 1 y el carbono 3 lo mismo tiene dos hidrógenos y un grupo metil esta sería entonces la conformación eclipsada donde tenemos que la repulsión entre los hidrógenos es 4 kiloyal mol y la repulsión entre los dos metil ¿cómo creen que va a ser? ¿mayor o menor que 6? claramente tiene que ser mayor debido a que ahora tenemos una repulsión debido a los dos grupos metil en el espacio una repulsión que va a ser mucho mayor desde el punto de vista energético una repulsión eclipsada que tiene un valor de 11 la repulsión es 11 ya estos valores no tienen por qué saberlo en caso de que haya algún problema yo se los voy a dar para que lo recuerden pero si tienen que ser capaces de hacer un análisis ya independiente que la molécula sea o no el butano puede haber otra molécula parecida que en vez de tener un metil acá tenga un bromo bueno hay que hacer lo mismo pero los valores van a cambiar entonces cuando son dos metil en el espacio tenemos que el valor es 11 ¿por qué? porque hay torsión pero la repulsión estérica es mayor ¿por qué la repulsión estérica es mayor? porque los dos metil son más voluminosos que metil con hidrógeno y por lo tanto mayor repulsión estérica entonces si ahora procedemos a hacer el giro en 60 grados vemos que se nos está generando una estructura conocida como estructura de tipo gocho que es un término es un término francés ya que describe algo que está separado pero que aún hay cierta energía de repulsión una repulsión de tipo gocho ¿a qué me refiero? bueno escribamos primero esto se llama gocho se escribe gauque ya la primera era la eclipsada en la eclipsada tenemos que el valor total de la energía sería 19 kiloyahol mol en la gocho ¿qué está pasando? los hidrógenos ya están separados pero como los grupos metil son voluminosos este grupo metil todavía se alcanza a rozar con el otro grupo metil ya no de manera tan intensa como en el primer caso donde la repulsión es 11 están encima uno del otro porque hay torsión entre los enlaces más impedimento estérico todo eso da 11 acá tenemos que hay repulsión pero menor porque ahora se alejaron un poco se alejaron en 60 grados bueno esa energía de repulsión para este caso es 3,8 kiloyahol mol y como en los hidrógenos no hay nada de repulsión el total para este compuesto sería 3,8 kiloyahol mol si seguimos rotando en 60 grados va a pasar algo particular ahora se nos va a eclipsar metil con hidrógeno recuerden el carbono posterior lo dejamos siempre igual ahora entonces vamos a tener que se nos va a eclipsar el metil con hidrógeno y aquí hay algunos valores que ustedes saben hidrógeno hidrógeno eso da 4 kiloyahol mol de energía de repulsión de qué tipo de torsión pero ahora tenemos un problema tenemos metil eclipsado con hidrógeno ¿qué va a ocurrir ahí? va a ocurrir la interacción que veíamos de antes o sea la interacción de tipo torsional ya la interacción de tipo torsional y la interacción de tipo estérica ¿y cuánto era ese valor hidrógeno metil 6 ya si volvemos un segundo acá esta energía de repulsión metil hidrógeno era 6 y es lo mismo que está ocurriendo ahora entonces yo asigno valor 6 a cada una de estas repulsiones lo que nos da un total en este caso si sumamos de 16 kiloyahol mol y si volvemos a rotar en 60 grados se liberan todas las repulsiones porque la molécula adopta una conformación relajada conocida como conformación anti donde podemos ver que en este caso el metil de arriba está 100% separado con el metil de abajo del carbono vecino ya no están conectados al mismo carbono cuidado entonces tenemos que ahora este nuevo conformero no tiene energía cero y se llama anti entonces tenemos un conformero A un conformero B un conformero C y un conformero D ¿cuál es el más estable? el conformero anti entonces en otras palabras lo que estamos diciendo es ¿cuál conformero o cuál conformación adopta la molécula por más tiempo en el espacio? la respuesta es la conformación anti ¿por qué? porque es la más estable porque no tiene repulsión ni detorsión ni tampoco tiene repulsión estérica es la conformación más estable la conformación anti porque no hay repulsión detorsión repito ni repulsión estérica por lo tanto concluimos que si ahora queremos hacer el gráfico tenemos que tener cuidado porque aquí ya hay cuatro valores distintos bueno si queremos hacer el gráfico ya voy a dejar aquí la imagen para que se pueda ver el gráfico aquí al lado tenemos lo siguiente eje X ya y eje de energía dibujemos los valores de ángulo primero ya ángulo de 60 ángulo de menos 60 ángulo de 120 ángulo de menos 120 ángulo de 180 y ángulo de menos 180 obviamente en el centro está el ángulo de 0 cuando la molécula tiene un ángulo de hidro de 0 la energía es máxima es 19 entonces podemos ir colocando también los valores acá 19 el otro valor sería 16 después 3,8 que está harto más abajo y finalmente 0 bueno podemos trazar algunas líneas referenciales si ustedes tienen ahí cuaderno con cuadriculado ya es mucho más fácil cuando está eclipsado la energía es de 19 entonces ahí marcamos el punto es decir el conformero A luego en B cuando rotamos en 60 baja 3,8 cuando rotamos en 60 para un lado o para el otro ok conformero B después cuando rotamos de nuevo en total 120 llegamos a 16 la energía sube ya 120 entonces sería acá o menos 120 la energía sube y llegamos a el valor de 16 conformero C y finalmente baja a 0 ya cuando llegamos a 180 de rotación en total o sea el conformero anti ahora lo único que tienen que hacer es conectar los puntos para un lado y para el otro y vamos a ver que la función energía versus ángulo de hiedro es distinta al caso anterior porque ahora no tiene una forma sinusoidal sino que ahora es una forma distinta pero simétrica respecto el 0 porque da lo mismo rotar a la izquierda o rotar a la derecha cuando ya no no Gracias. Bien, y vamos, para terminar ya este pequeño módulo, vamos a generalizar ahora qué pasa con los ciclos, ¿ok? Entonces podemos colocar ahí, bueno, en el caso anterior el ejercicio era número 3 romano, así que si gustan anoten 4, ¿ya? Y coloquen ahí ciclos. ¿Qué pasa en el caso de los ciclos? Yo voy a generalizar un poco este asunto acá porque claramente no podemos ver todos los ciclos posibles uno por uno. En el caso de los ciclos se da una situación bastante particular porque la energía que tengan desde el punto de vista conformacional va a depender del tamaño del ciclo. Entonces, ejemplo, podemos tener un ciclo de 3 que se es el ciclo propano, un ciclo de 4 que sería el ciclo butano. Podemos tener el ciclo de 5 que es el ciclo pentano. Y finalmente, perdón, y finalmente el ciclo de 6, ciclo hexano. ¿Cuánta energía tiene cada uno de ellos? Ya vamos a explicar a qué se debe esta energía. En el caso del ciclo propano, la energía total del sistema es 119 kilojoules mol. Para el caso del ciclo butano, la energía es de 115 kilojoules mol. Para el caso del ciclo pentano, la energía es de 25 kilojoules mol. Y para el caso del ciclo hexano, 0. Entonces, tenemos que preguntarnos ahora, ¿a qué se deben estas diferencias tan drásticas de energía? Bueno, la respuesta está en lo que acabamos de hacer. A que la molécula en sus conformaciones puede generar repulsiones de torsión, repulsiones estéricas, pero eso no lo es todo. Sino que hay un tercer componente energético que es el que vamos a hablar ahora para poder entender por qué. El ciclo propano es el más inestable, con la mayor energía potencial, mientras que el ciclo hexano es el más estable, con la menor energía, desde el punto de vista conformacional. Esto no significa que no tenga energía interna. Ya así que si escribieron algo de termodinámica en química general, insisto, esto no significa que aquí no hay energía interna. Estamos diciendo que no hay energía conformacional. La energía conformacional total es cero. Bueno, veamos el ciclo propano. Ya como la molécula es formada por tres átomos de carbono, esta es una molécula que vamos a llamar 100% plana. ¿Por qué? Porque está formada por tres átomos de carbono. Y por lo tanto, tres puntos pueden estar o bien coplanares o bien colineales. En este caso, como es un plano, ya son 100% coplanares. Si tratamos de dibujar ahora la molécula en una proyección de Newman, vamos a tener lo siguiente. Voy a tratar que me quede lo mejor posible ya porque dibujar un ciclo mediante una proyección de Newman no es lo óptimo. Con un color más ennegrecido voy a dibujar los enlaces que están por delante del plano y detrás del ciclo de Newman vamos a tener entonces los enlaces que van por la parte posterior. Esta sería la proyección de Newman entonces para el ciclo propano. Como pueden ver, tenemos que hay dos caras, una cara superior y una cara inferior. Entonces ahora tenemos que preguntarnos ¿Cuánto es la energía total de torsión? Bueno, la energía de torsión va a ser la energía de torsión entre las siguientes interacciones. Y para que no se confundan, le voy a poner nombre. Este se va a llamar hidrógeno A y el de abajo se va a llamar, perdón, el de arriba. Se va a llamar hidrógeno A y el de abajo A'. El que tenemos acá se llama hidrógeno B y el de abajo B'. El de atrás hidrógeno C y el otro de atrás hidrógeno C'. ¿Por qué hago esto? Para que podamos entender las repulsiones de torsión. Porque claramente, tal como está dibujado, para muchos ya podría ser fácil ver y decir, bueno, ahí y aquí abajo tenemos repulsión de torsión igual a 4 kilojaul mol. Efectivamente, hay una repulsión de torsión de 4 kilojaul mol, pero eso no lo es todo, ¿ya? Ahí arriba y ahí abajo. El total es el siguiente. Tenemos repulsión de torsión de, dos puntos, hidrógeno B, ya con hidrógeno C, lo voy a abreviar así, ya hidrógeno B con hidrógeno C. Hidrógeno A con hidrógeno B, hidrógeno A con hidrógeno C. Y se acabaron las de la cara superior, la cara de arriba. Mientras que en la cara de abajo vamos a tener repulsión de hidrógeno A' con C', A' con B' y B' con C' y cada una vale 4. Por lo tanto, el total de repulsión de torsión sería 24 kilojaul mol. Tenemos un total de energía de 24 porque hay que sumarlas todas. Y dijimos que la energía total del sistema era 119 kilojaul mol. ¿Ok? Y el total era 119 kilojaul mol. Tenemos entonces un delta de 119 menos 24, lo que nos da 95 kilojaul mol mol de diferencia. La pregunta es, ¿qué son esos 95 kilojaul mol de diferencia? ¿A qué se deben? Si la torsión no nos da 119, la torsión nos dio apenas 24, hay una diferencia de 95. Eso se debe a lo que se conoce como tensión angular. Y ahí tenemos el tercer componente energético que nos entrega a las energías conformacionales. Energía de tensión angular. La energía de tensión angular se debe a que geométricamente los ángulos de enlace se ven forzados o a cerrarse o a abrirse más allá del ángulo permitido por su hibridación. Como cada carbono es de tipo SP3, si nosotros vemos acá la molécula, cada carbono es de tipo SP3. Por lo tanto, eso significa que el ángulo ya debería ser de 109,5 grados. Pero, como geométricamente es un triángulo equilátero, el ángulo está cerrado en 60 grados. O sea, tenemos que el ángulo que debería ser 109,5 para poder formar la estructura ciclopropano se vio forzado a cerrarse y eso genera una alta tensión angular. Por lo tanto, eso explica las diferencias de energía de ciclopropano, ciclobutano y ciclopentano. En la medida que la tensión angular se reduce debido a un mejor acomodamiento de los ángulos, la molécula tiene menos tensión angular hasta llegar al ciclohexano, que tiene cero tensión angular. Y el estudio del ciclohexano va a ser el estudio del segundo módulo. Así que, a partir de ahora, tienen 15 minutos de recreo. Pueden anotar como título, conformación de ciclohexano. Ya, conformaciones de ciclohexano. Habíamos dicho que el ciclohexano, cuidado, no confundir con benceno, tiene una energía de cero, kilojaul mol, desde el punto de vista de las energías de torsión, de tensión angular y estérica. Ya, recordar que esto es la suma de energía de torsión, estérica y tensión angular. Siempre ustedes van a estar evaluando las cosas en estos tres términos energéticos. Torsión, estérica y tensión angular. Bueno, ¿por qué tiene cero? Eso se debe a que el ciclohexano no es plano. Si fuera plano, tendríamos un serio problema desde el punto de vista de la energía, porque si fuera plano, el ángulo interno sería de 120 grados y tendría una gigantesca tensión angular, dado que tendría un ángulo abierto. Sería al revés que en el ciclo propano. Aquí el ángulo debe ser de 109,5 porque cada carbono es de tipo sp3. No olvidar que cada carbono es sp3 y el ángulo es de 109,5. Si fuera plano, el ángulo sería de 120, el ángulo interno por geometría euclidiana y por lo tanto esto tendría una brutal tensión angular y no podría existir. Entonces, en este caso particular, lo que ocurre es que el ciclohexano no es plano, sino que puede adoptar distintas conformaciones. Dentro de las conformaciones que puede adoptar, la más estable es la conformación de silla. También puede adoptar una conformación denominada bote y otra denominada bote torcido. Pero por lejos, la que nos interesa más es la conformación llamada de silla, porque es la conformación más estable de toda y la que nos genera esta energía interna ya de 0 kJ mol. ¿En qué consiste esta conformación? ¿Cómo la vamos a trazar? Para poder trazarla, vamos a seguir la siguiente estrategia. En primer lugar, vamos a dibujar dos líneas desplazadas, una respecto de la otra. Hay varias estrategias. En los libros puede que encuentren algo ligeramente distinto a lo que yo les voy a enseñar ahora, pero créanme que con esta estrategia no van a fallar. Yo sugiero dibujar dos líneas completamente desplazadas. Podemos dibujarlas así o podemos dibujarlas para el otro lado. Cuando digo para el otro lado, me refiero a que si alguien lo dibuja desplazado de esta manera, también estaría bien. Pero concentrémonos en el primer caso ya para no confundirlos. Ahí están desplazadas. Luego que hagamos esto, lo que vamos a hacer es aquí a la derecha dibujarlas desplazadas para el otro lado. Entonces tenemos que hay una simetría, si ustedes se fijan, y lo que estamos diciendo es que un ciclohexano está en equilibrio termodinámico con el otro ciclohexano. Es la misma molécula que experimenta cambio conformacional. Y vamos a conectar de la siguiente manera. Yo aquí dibujo una línea hacia abajo que la replico para arriba. Tiene que ser paralela, ¿se fijan? Esta línea que va aquí hacia abajo es paralela a la que subió acá hacia arriba. Y ahora conecto con una línea de esta manera que es paralela a la que sube para arriba. O sea, esta línea es paralela a la que va aquí arriba. Tal vez no se nota mucho el paralelismo en un 100%, pero es para que entiendan cómo dibujar una conformación de tipo silla. O sea, el ciclohexano no es plano. Como pueden ver, un vértice baja, otro vértice sube y quedan cuatro átomos de carbono coplanares. Estos cuatro átomos de carbono que están acá son coplanares. Y uno se sale del plano para arriba y el otro se sale del plano para abajo. Lo mismo vamos a replicar acá a la derecha. Es exactamente el mismo análisis donde tenemos que hay dos rectas paralelas, ¿ok? Esta paralela a esa y un átomo de carbono sale para arriba y el otro para abajo. Ya, ahí tenemos entonces la silla. Y como ya dijimos para el ciclo propano, los ciclos, específicamente los ciclos alcanos, se caracterizan porque tienen dos caras. La cara de arriba y la cara de abajo. Vamos a dibujar ahora el resto de los sustituyentes, llámese de los enlaces, porque el ciclohexano podría tener distintos sustituyentes. Podría estar conectado a grupos metil, a halógeno, a un alcohol, a lo que sea. Entonces a mí lo que me interesa ahora es dibujar las líneas de enlace. Vamos a dibujar un enlace para arriba y otro para abajo. Para arriba y otro para abajo y así vamos a dar la vuelta completa, ¿ya? Lo mismo en el que está al lado. Ahí se me borró, espérense, se me borró una parte de la molécula. Ahí sí. Entonces le estaba diciendo un enlace para arriba, otro para abajo, un enlace para arriba, otro para abajo y así todo el rato hasta que demos la vuelta completa. Lo mismo al otro lado, un enlace para arriba. Ah, pero aquí voy a cambiar de color, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué. Vamos a tener un enlace para arriba, un enlace para abajo, un enlace para arriba, un enlace para abajo y así hasta que demos la vuelta completa al ciclo. Tenemos ahí, por lo tanto, dibujados todos los que se conocen como los enlaces axiales. ¿Ya? Esa disposición entonces para arriba o para abajo se denomina axial. En otras palabras, vertical, enlaces que van para arriba y para abajo, ¿ya? Y como el ángulo tiene que ser de 109.5, vamos a utilizar la siguiente regla para poder entender cómo dibujar los otros enlaces. Vamos a imaginariamente dividir esto por la mitad y vamos a decir que lo que está a la derecha tiene que ver hacia la derecha y lo que está hacia la izquierda tiene que ver hacia la izquierda. Entonces, si usamos el color verde, vamos a tener aquí un enlace hacia abajo para que respete el ángulo de 109.5 grados, que eso les va a servir a ustedes de recordatorio que aquí hay un ángulo de 109.5, ¿ya? 109.5 grados. Entonces, ahora, si ustedes fijan, el enlace verde mira hacia la derecha porque está de la mitad a la derecha. Lo mismo con el que sigue. Vamos a seguir dibujando todos los enlaces en color verde, que sería ahora para arriba pero hacia la derecha, ¿ok? Si este iba hacia abajo, el oro tiene que ir hacia arriba para que el ángulo sea de 109.5. Después, hacia abajo pero a la izquierda. Hacia arriba, hacia abajo y ahora hacia arriba pero a la derecha. Y ahí hemos dado la vuelta completa. Y ahora hacemos lo mismo con la molécula, con el conformero ya de aquí al lado, que sería partir hacia arriba, después hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, ¿ya? Y ahí dimos la vuelta completa al sistema. Respetando los ángulos de 109.5. Bueno, esos ángulos, esos enlaces, perdón, que quedaron de manera, podríamos decirlo así, horizontal, ¿ya? Que quedaron así o para arriba o para abajo de esa manera, o para arriba o para abajo, mirando para el otro lado. Todo eso se llaman ecuatoriales. Ya, son los sustituyentes ecuatoriales. Y en los sustituyentes ecuatoriales, nótese lo siguiente. Las dos moléculas son lo mismo. Solamente que se contorsionó por efecto de la temperatura. O sea, este carbono sube y este otro carbono baja. Eso se denomina el flip o el quiebre de la molécula. Y generamos una molécula similar ya que sigue siendo silla. Conformero A se transforma en conformero B. Y fíjense que al ocurrir el flip, el quiebre de la silla, el enlace que está acá en color rojo, que voy a dibujar expresamente un protón para que nos entendamos, ese que está ahí en el carbono 1, ese protón cuando se quiebra en el enlace de color rojo, era axial y ahora se transformó en ecuatorial. Entonces, lo que era axial en un comienzo, ahora pasó a ser ecuatorial. Por eso ocupé este código de colores. En color rojo, hacia arriba, los axiales, ahora se transformaron en ecuatoriales, en el conformero de aquí al lado. Y así tenemos entonces la conformación de silla del ciclo hexano. ¿Cómo podemos dibujar una proyección de Newman? Para eso vamos a numerar primero la molécula completa, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Si ustedes se dan como referencia a este primer carbono como el carbono 1, no pueden venir acá a la derecha y poner el 1 donde se les dé la gana, sino que tienen que respetar la numeración con la que partieron. Si asignamos 1 a este carbono que está aquí mirando para arriba, ahora al quebrarse para abajo, ese sigue siendo el carbono 1. La conformación no cambia la numeración. Por lo tanto, el carbono que está al lado es el 2 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es ubicarnos ya en esta zona de acá para poder ver la molécula y por lo tanto vamos a equipsar el carbono 5 con el 6 y el carbono 3 con el 2. Vamos a hacer un doble eclipsamiento de el carbono 5 con el 6 y el carbono 3 con el 2. Y al otro lado, lo mismo. Vamos a estar equipsando desde acá el carbono 5 con el 6 y el 3 con el 2. Entonces, de manera correlativa, en la parte de abajo, voy a dibujar ahora cómo se verían las proyecciones de Newman de estos dos ciclos. Para poder dibujarlo bien, voy a tener que achicar un poco la imagen y así me queda espacio para dibujar las proyecciones de Newman. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es siempre dibujar dos círculos primero para poder ordenar los sustituyentes en el espacio. Ahora, no olvidar la nomenclatura donde nosotros teníamos que estamos equipsando 5 con 6. O sea, el carbono que está acá adelante es el carbono 6. Y el carbono que está atrás es el carbono 5. ¿Ok? El carbono 6. Y acá, el frontal sería el carbono 2. Y el que está atrás sería el carbono 3. Lo mismo en el de la derecha. Lo mismo en el de la derecha. Ahora, comencemos a conectar. Ya, bueno, voy a dibujar acá. Este sería el carbono 6. Y este de acá el carbono 5. Este es el carbono 2. Y este de acá es el carbono 3. Ya, porque eso no ha cambiado. Estamos equipsando los mismos átomos. Ahora, vamos a comenzar a conectar. Y aquí tenemos que ser muy ordenados. Porque si no nos va a quedar un enredo de cosas. Y tenemos que tener en consideración que si nosotros estamos viendo desde esta perspectiva la molécula, en el primer caso, en el conformero A, el carbono 1 sube. O sea, el carbono 1 está arriba entre medio del 2 y el 6. Y por lo tanto, en base a eso, podemos trazar el resto de los enlaces. Mientras que, en el caso de la derecha, si lo vemos desde acá, el carbono 1 está abajo. ¿Ok? Tenemos que el 2 y el 6 están al frente, y el carbono 1 se ve abajo, entre medio del 2 y el 6. Eso nos permite, entonces, dibujar el resto de los sustituyentes. Ahora, solo tenemos que conectar. Lo que está conectando en ambos casos son los CH2, que ya no los podemos dibujar con más estereoquímica. Y el resto de los sustituyentes, que es lo que son átomos de hidrógeno. Por lo tanto, hemos generado de esta manera el conformero A en proyección de Newman y el conformero B en proyección de Newman. El conformero A que está aquí abajo es idéntico a el que está arriba. La única diferencia es que esta es la proyección de Newman de lo que está acá arriba. Y este que está aquí abajo es la proyección de Newman de lo que está acá arriba. Son correlativas. Si ustedes las dibujan o las escogen mal en la prueba, está mal desarrollado el ejercicio. Ya tiene que ser correlativa. La que está acá arriba es la misma que está aquí abajo. O sea, el carbono 1 bajó. Y ahora le podemos colocar un número. Ya, un segundo para reconectar porque se me fue la imagen. Espérese un poquito. Otra vez se cayó esto. Disculpen un pequeño segundo para ver si puedo solucionarlo de manera permanente. Y ahora le podemos colocar un segundo. Gracias. 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 Bien. Gracias. 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 Ya viene ahora sí. Espero que no se vuelva a caer. No sé qué le habrá pasado a esto que tuvo un pequeño lapso de desconexión. Bien, entonces estábamos diciendo que la correlación ya tiene que ser uno a uno, la estructura de arriba es la misma que la estructura de abajo. Ahora resolvamos algunos problemas para entender por qué es tan importante poder trazar estructuras de silla y estructuras de Newman de distintas moléculas. Miren, para poder hacer el ejercicio bien, vamos a conservar lo que tenemos acá, o sea, yo voy a copiar esto y vamos a borrar algunos hidrógenos, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora es copiar esto mismo y replicarlo. Así que denme un segundo para que lo podamos transportar a la parte de abajo. Gracias. 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 Bien, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de dibujar apropiadamente la molécula de metilciclohexano. Para fortuna de ustedes ya tenemos todo el trazado de las estructuras de silla y proyecciones de Newman lista, por lo tanto lo que estamos diciendo es simplemente dibújele un grupo metil al ciclohexano y determine cuál de las dos conformaciones generadas es la más estable. Si le dibujamos un grupo metil al ciclohexano, tenemos que pensar dónde lo vamos a colocar. Vamos a asignar arbitrariamente el carbono metilado como el carbono uno, por efectos de nomenclatura. Entonces, en la posición uno, tengo que poner el metil. Y aquí viene otra pregunta. ¿Dónde lo dibujo? Da lo mismo. Donde uno lo dibuje da lo mismo siempre y cuando después ustedes respeten el ordenamiento que corresponde, ¿ya? Ahora, hay un problema. Antes de seguir, si dibujamos el metil en la posición uno, cuando hagamos la proyección de Newman, aquí abajo, el metil nos va a quedar entre medio. Y eso no es muy cómodo, porque el metil al quedar entre medio, recuerden que este que está acá, lo voy a marcar, es el carbono uno, no vamos a poder ver si es que está axial o ecuatorial en la proyección de Newman. Acá sí lo vamos a poder ver, pero acá no se va a ver bien. Bien, entonces, les sugiero que mejor lo ubiquemos en la posición dos, ¿ya? Vamos a, nada más que para efectos de visualización, dibujar el metil en la posición dos. Y aquí de nuevo la pregunta, ¿y dónde lo dibujo? Axial o ecuatorial. Da lo mismo. Siempre y cuando seamos correlativos después con ese primer punto de anclaje. Vamos a dibujarlo en el color verde, que sería dibujarlo en ecuatorial. Entonces, con otro color, yo voy a dibujar acá el grupo metil. Un color rojo, un CH3. Ahí está el grupo metil, muy importante porque es un grupo distinto en tamaño ahora a los otros hidrógenos, ¿ya? Es mucho más grande. El resto son hidrógenos que no están dibujados por simplificación molecular. Entonces, nótese, cuando ocurre el flip, el quiebre de la silla, este metil, que era ecuatorial en color verde, ahora pasa a ser axial en color verde. O sea, estaba mirando en la cara superior, estaba mirando para arriba, en la molécula de al lado, sigue quedando para arriba. Lo único que cambia es que pasó de ecuatorial a axial, pero no cambió de ubicación en la cara. Sigue quedando en la cara superior. Eso nunca va a cambiar. Si algo está en la cara superior acá, acá a la derecha va a seguir estando en la cara superior. Entonces, ahí tenemos nuestro metil, ya que lo vamos a destacar ahí en color naranjo. Estaba para arriba, sigue para arriba, pero ahora pasó a axial. Entonces, vamos a tener que al dibujarlo acá, ya en la molécula, con proyección de Newman, el metil, en la primera estructura con fórmero A, está en la posición 2, que es el carbono eclipsado con el 3, y está mirando ecuatorial para arriba, lo que equivale aquí hacia la izquierda, según el sentido de vista que nos estamos dando para esta proyección de Newman. Bueno, entonces tenemos que dibujarlo correctamente acá arriba, a la izquierda. Ese sería el grupo metil. Mientras que aquí, en la molécula B, en el conformero B, está también en el carbono 2, hacia arriba, pero ahora quedó axial. Entonces, borramos ahí ese protón, y dibujamos ahí el CH3. Y ahí tenemos ambas proyecciones, ya correctamente trazadas. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que, en el primer caso, el metil quedó ecuatorial, lo vamos a escribir, metil ecuatorial, y en el segundo caso, el metil quedó axial. La pregunta ahora es, ¿cuál de las dos estructuras es la más estable? En primer lugar, tener en claro que ambas conformaciones son la misma molécula. La molécula se interconvierta a temperatura ambiente por el efecto térmico, y puede quedar el metil en ecuatorial o en axial. Pero, desde el punto de vista estadístico, una de las dos conformaciones es la más estable, y es la que predomina a través del tiempo. La pregunta es, ¿cuál es la ecuatorial o la axial? Los sustituyentes voluminosos siempre prefieren ubicarse en conformaciones ecuatoriales. Entonces, la respuesta es, los sustituyentes voluminosos prefieren ecuatorial. Ahora alguien puede pensar, bueno, pero ¿qué pasa si usted hubiese dibujado el metil aquí abajo, en axial? Es la misma molécula, solo que hubiesen dibujado el metil en la cara de abajo. El resultado no cambia, porque el metil quedaría primero axial, pero al quebrarse, este que es de color rojo, ¿ya? ¿No es cierto? Se quebraría, o sea, está mirando para abajo, aquí en la posición 2, y ahora quedaría acá, en la posición 2, ecuatorial. O sea, sería primero axial, si es que estuviera aquí en color rojo, y después ecuatorial. O sea, llegamos a lo mismo, pero al revés. Pero la decisión la vamos a tener que tomar igual entre axial o ecuatorial. Y es lo mismo. La respuesta es, los sustituyentes voluminosos prefieren ecuatorial. Ahora, ¿por qué es esto así? Porque en ecuatorial, estos puntos, no hay impedimento estérico. ¿Qué significa eso, que no hay impedimento estérico? Significa que los sustituyentes que están en ecuatorial, salen proyectados hacia el borde de la molécula, mientras que los que están en axial, están cercanos en el espacio entre sí. Ahora, yo sé que ustedes tal vez no lo ven muy claramente acá, porque las moléculas están en una proyección de líneas donde todo se ve que está lejano en el espacio. Pero no es así, y ya les voy a mostrar también una representación de esto. Pero primero, para que lo entendamos acá, hagamos lo siguiente. Miren, pongan atención un segundo a esta imagen que voy a tratar de dibujar. Acá tenemos el metilen axial y en axial también tenemos un hidrógeno y un hidrógeno. Ya que los vamos también a destacar con otro color. Me refiero a los axiales que están en la misma cara, los que están abajo no me interesan porque están para otra cara donde el metil no está. Me interesa ver lo que está en la cercanía, en la misma cara donde está el metil, o sea, en la cara superior. Si nosotros ahora aplicamos la siguiente numeración, tenemos que, voy a borrar, la numeración inicial y voy a aplicar una numeración desde el grupo que me interesa, o sea, desde el metil. Ya desde el metil le voy a llamar a esto uno y voy a numerar hacia la izquierda con números primas, ya, dos primas, tres primas y hacia la derecha con números normales, dos y tres. Vamos a decir que existen interacciones estéricas, por lo tanto repulsivas, 1,3 diaxiales. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el grupo metil está ejerciendo una repulsión con el hidrógeno que está acá en la posición 3. Pero, ¿cómo si está tan lejos? Es que en realidad no está tan lejos, porque insisto, esto es una proyección de línea donde se ve todo separado, pero en la realidad la molécula no es así, en la realidad son átomos que están cerca unos de otros. Entonces, este metil ejerce una repulsión estérica, no de torsión ni angular, estérica, con el protón que está en 3 y con el protón que está en 3'. Pero, ¿cómo si ese está todavía más lejos? No, los dos protones están a la misma distancia del grupo metil, porque la distancia hacia la izquierda es igual a la distancia que hay para la derecha. Si lo vemos desde arriba va a quedar más claro, entonces, siempre los sustituyentes que quedan en axial cuando son distintos de hidrógeno, o al menos cuando uno de ellos es distinto a hidrógeno, se produce este tipo de repulsión llamada interacciones estéricas 1,3 diaxiales. Si lo vemos desde arriba, veríamos lo siguiente. Permítanme dibujar entonces aquí abajo la misma molécula, pero la vamos a ver desde arriba. Bueno, si la vemos desde arriba veríamos esto. Veríamos un ciclo hexano, plano, pero sabemos que no es plano. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que en una de las posiciones que llamamos 1 está el metil para arriba, ya que arbitrariamente yo lo voy a poner acá, en la parte superior, ahí está el carbono 1, ya, y ¿qué tiene el carbono 1 conectado así para arriba? Para arriba tiene un grupo metil. Bueno, el grupo metil es voluminoso y lo vamos a dibujar de la siguiente forma. Como un átomo de carbono que tiene conectado 3 hidrógenos, ¿ya? Entonces, un átomo de carbono que tiene conectado 3 hidrógenos sería algo así. un átomo de carbono y lo olo Entonces, todo esto que estoy colocando acá arriba, todo eso es el grupo metil, CH3, un carbono que está para arriba con tres hidrógenos. Y acá, en la vecindad, tengo también tres hidrógenos. Que también están para arriba, ya tengo el hidrógeno de la posición 3 y el hidrógeno de la posición 3'. Entonces, este sería el hidrógeno de la posición 3, este sería el de la 3', y por lo tanto, se está generando una repulsión estérica entre los hidrógenos del metil y los hidrógenos de la posición 3 y 3', porque están rozándose, topándose en el espacio. Insisto, yo sé que aquí todavía parece que estuvieran lejos, pero en la práctica no lo están, sino que están encima, casi uno del otro, ya ejerciendo una repulsión estérica. Por lo tanto, si uno reemplaza ahora uno de estos hidrógenos por otro metil, peor aún, la repulsión es más fuerte porque otro metil sería mucho más grande, entonces todo se estaría topando, rozando en el espacio, generando una gran repulsión energética. Por eso que los sustituyentes ecuatoriales son más estables que los sustituyentes axiales. Y ahora, para que se entienda mejor, voy a proyectarlo en la imagen computacional en tres dimensiones. Y ahora, para que se entienda mejor, voy a proyectarlo en tres dimensiones. Proyectando la pantalla para que todos puedan ver el software apropiadamente. Y vamos a dibujar un ciclo hexano sin nada. En dos dimensiones, lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar para verlo en tres dimensiones. Ahí sí. Entonces, ¿pueden verlo? Estoy rotando la molécula. Está en tres dimensiones. Ya, para que no se ralentice mucho esto, estoy moviéndola muy despacio. Ahora la dejé fija. Y nótese lo siguiente. Conformación de silla. Ya, esta es la silla. Ahora, miren, si yo coloco otra visualización, va a quedar más claro lo que estábamos haciendo recién. Ahí está. Esa es la visualización de líneas. Entonces, aquí está la silla que estábamos dibujando recién. Miren, permítanme girarlo un poco. Ya que por alguna razón anda un poco lento el software, así que se queda pegada a la imagen. Pero, permítanme intentar girarlo para que todos puedan ver la silla desde otra perspectiva. Un segundo. Ahí sí. Ahí es más o menos como estábamos recién proyectándolo. Ahí podemos ver la silla donde se ven los sustituyentes axiales que van para arriba, para abajo, para arriba, para abajo de manera alternada. Y los sustituyentes ecuatoriales. Ahora observen lo siguiente. Vamos a verlo en una representación de esferas visto desde la parte superior. Miren, voy a tomar la molécula y la vamos a ver desde arriba. Ahí está. Ahí la estamos viendo 100% desde la parte superior y como ustedes pueden ver, tres hidrógenos quedaron mirando perfectamente para arriba. ¿Qué es lo que son esos? Los hidrógenos axiales que quedaron mirando hacia la parte superior. Y el resto de los seis hidrógenos que se ven acá están mirando para afuera del anillo. Esos son los ecuatoriales. Y como pueden ver, los que van para afuera están lejos entre ellos. Por lo tanto, no hay interacción estérica. Y tres hidrógenos quedaron para abajo. Miren, pongan atención. Voy a voltear la molécula para que podamos ver los hidrógenos que están hacia abajo. Ahí estaban, ¿lo ven? Habían tres hidrógenos para abajo. Ahora veamos la molécula en una representación más voluminosa, o sea, más realista. Una representación de esferas con radios atómicos reales. Y ahí tenemos entonces la representación de la molécula con radios atómicos mucho más reales. ¿Qué es lo que vemos? Acá arriba, tres hidrógenos. ¿Y cómo están entre ellos? Están bastante cerca. Pero no lo suficiente para rozarse en el espacio. O sea, no hay interacción estérica. Y los ecuatoriales, bueno, aquí están. Uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba. Van para afuera del anillo. Por lo tanto, no hay repulsión entre ellos. Cambiemos ahora uno de los hidrógenos por grupo metil. Entonces, lo que yo voy a hacer, ya voy aquí al lado, voy a dibujar un grupo metil. Ya. Ahí acabamos de dibujar un grupo metil. Si ustedes fijan, en la parte en 2D, aquí a mi derecha, acabo de dibujar un grupo metil, que automáticamente el programa me lo dibujó ecuatorial, que es el que está aquí abajo, que lo voy a marcar en color amarillo. Me imagino que es por la aplicación Zoom que anda bastante ralentizado ya, pero lo normal no es que sea así. Ahí marqué y está en color amarillo, ok, el carbono. Ese es el grupo metil, que lo dibujó automáticamente ecuatorial, o sea, el programa lo dibujó en la conformación más estable, al tiro. Pero veámoslo como se vería axial, o sea, para arriba. Entonces, para poder hacer eso hay que hacer un reordenamiento, ya que yo voy a hacer ahora rápidamente, denme un segundo para poder orientarlo y que quede para arriba, axial. Aquí se ve de nuevo, claramente está en ecuatorial, está para afuera, no se topa con nada, no tiene interacción estérica, ya. Pero nosotros queremos ahora que esto quede axial. ¿Qué es lo que se ve? 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 Ya, al fin, ahí lo pude arreglar para que quedara 100% axial. ¿Ya? Voy a girarlo para que podamos verlo ahora desde arriba. Voy a marcar el carbono en color amarillo, el carbono del metil que ahora quedó axial, como ustedes pueden ver, está acá proyectado directamente hacia arriba. Vamos a girar la molécula para poder verlo desde la parte superior. y ahí está visto desde arriba. ¿Y qué es lo que vemos? En amarillo está marcado el carbono metil, aparentemente está muy lejos de los otros dos hidrógenos o de lo que sea que hay ahí en axial después y ahora lo vamos a transformar a una visión de esferas. Y ahora en la visión de esferas se evidencia que el grupo metil, sus hidrógenos, topan espacialmente, chocan con los hidrógenos en las posiciones 3 y 3'. Eso se llama repulsión estérica 1,3 diaxial. Y a eso nos referimos. Por eso que los sustituyentes en posición axial van a ser siempre más inestables, menos preferidos que los sustituyentes en la posición ecuatorial. Por lo tanto, el análisis ahora y el desafío es analizar distintas moléculas y determinar cuál conformero es más estable en cada caso. Bien, voy a tener que cerrar esto y volver a la presentación. y ver a la presentación. Entonces, hagamos o resolvamos el siguiente problema a continuación. Dibujemos la estructura del 1,2-dimetil ciclohexano. Y aquí vamos a tener que hacer una pequeña definición. Cuando yo digo el 1,2-dimetil ciclohexano, me refiero a esta molécula en 2D que estamos dibujando a la izquierda. Ahora, tengo que especificar si la disposición de los grupos metil es de tipo cis o de tipo trans. O sea, si están mirando para la misma cara o para caras contrarias. Vamos a dibujar aquel que tenga la disposición de tipo trans. O sea, vamos a dibujar un metil para arriba y el otro metil arbitrariamente hacia abajo. Este entonces sería el trans-1,2-dimetil ciclohexano. Después ustedes como tarea hagan el cis con los dos metil al mismo lado. O sea, estamos hablando en este caso particular de isomerismo cis-trans, conocido también como isomerismo geométrico. A ver, y para que no quede lugar a duda ya, porque en realidad el isomerismo cis-trans o isomerismo geométrico, no se los mencioné delante. Un pequeño apartado, ya vuelvo inmediatamente a la imagen para resolver el problema, de isomerismo geométrico. Hablamos de isomerismo geométrico cuando lo que cambia es, como el nombre lo dice, la geometría de la molécula. Cuando lo que cambia es la disposición tridimensional en el espacio de determinados sustituyentes. En el caso de los ciclos, como el ciclohexano, si los sustituyentes están para el mismo lado, vamos a hablar de que tienen una disposición de tipo cis. Este se llamaría cis-1,4-timetil-ciclohexano. Bueno, la pregunta es, ¿están axial o ecuatorial? La respuesta a eso la van a dar ustedes haciendo las conformaciones. Lo único que me interesa para efectos de este isomerismo es explicar que algo es cis cuando están en la misma cara, y algo es trans cuando están en caras distintas. Entonces, si ahora tenemos una molécula con cloro, por ejemplo, este que está acá, la línea segmentada significa que va hacia atrás del plano y la línea gruesa que va hacia adelante. Por lo tanto, este compuesto se llama trans-1,3-dicloro, y cloro, ya no es dimetil, ¿no es cierto? Dicloro-ciclohexano. Trans-1,3-dicloro-ciclohexano. ¿Podemos tener isomería cis-trans en cualquier ciclo? En cualquier ciclo que no sea plano. Otro ejemplo. ¿Qué es esto? El ciclo propano. Podemos dibujarle un hidroxilo para arriba y un grupo metil para abajo. Eso es distinto a si está dibujado con los dos sustituyentes para la misma cara. Si alguien lo dibuja así, es lo mismo que si alguien lo dibuja yendo hacia la cara de atrás. Aquí lo que importa es el concepto de cara. ¿Ok? Cara superior o cara inferior. Entonces, si alguien lo dibuja así, con el hidroxilo para arriba y el metil para abajo, ya es lo mismo que si alguien lo dibuja hacia la misma cara. ¿Desde el punto de vista de qué? De la isomería cis-trans. O sea, en este caso de acá, el hidroxilo y el metil están en disposición trans y en los casos de acá de la derecha están ambos en disposición de tipo cis. Hay algo que va a cambiar, sí, en el segundo caso y que se los voy a explicar más adelante cuando veamos estereoisomería. La isomería geométrica que estamos viendo acá de los ciclos, dijimos que aplica a ciclos que no son planos, a ciclos que tienen una cara superior y una cara inferior. Por lo tanto, cuando veamos ciclos planos, como por ejemplo un benceno, el benceno es plano. Por lo tanto, no aplica lo de cis y trans, sino que los sustituyentes se dibujan con líneas normales. No tiene axial ecuatorial. Todos los sustituyentes que tenga son coplanares al anillo de benceno. No aplica isomería cis-trans en el benceno. Por otra parte, los alquenos son un caso particular de isomería geométrica. ¿Por qué? Porque los alquenos son rígidos en el espacio. Eso significa que si tenemos un alqueno cualquiera del tipo AB con distintos sustituyentes, eso no es lo mismo que decir AB con los sustituyentes ahora para el mismo lado. ¿Por qué? Porque el enlace doble no es rotable. ¿Por qué no es rotable? Porque uno de los enlaces es de tipo sigma y el otro es de tipo pi. Y la unión de tipo pi, recordarán ustedes que es una unión no rotable debido a que es la fusión de dos orbitales de tipo P. En este caso, ¿no es cierto? Tenemos la unión de tipo PZ con PZ y eso hace que queden fijos en el espacio y por lo tanto no hay rotación. Es imposible de que nosotros podamos rotar para generar la molécula en esta otra disposición. Bueno, alguien podría decir que en el primer caso tenemos una disposición de tipo trans y en el segundo caso una disposición de tipo cis. Esa nomenclatura, sin embargo, aplica más a los anillos. En el caso de los alquenos, vamos a tener que la disposición es de tipo E o de tipo Z mayúscula. E significa trans, por así decirlo, y Z significa cis, hacia el mismo lado. ¿Ok? Ahora, no estamos viendo que hayan diferencias de cara, de cara superior o cara inferior, sino un lado. ¿Ok? Están hacia lados opuestos del doble enlace o están para el mismo lado respecto al doble enlace, como punto de referencia. Ejemplo. ¿Cómo clasificaríamos el siguiente alqueno? Ah, ahí ustedes dicen, bueno, ahí hay sustituyentes distintos. Entonces, el OH es cis o es Z, pero el metil es E o trans. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá para darle un nombre en lo concreto a este compuesto? Que si ustedes ahora bueno, es un compuesto inventado, puede que ni siquiera exista porque un alcohol unido a un doble enlace experimenta lo que se llama un efecto de tautomerismo. Pero, para efectos pedagógicos, si nosotros numeramos esta molécula, tendríamos que el carbono 1 tiene un cloro, el carbono 2 tiene un hidroxilo y el carbono 3 un metil. O sea, esta molécula es un alqueno, ya derivado del propeno, porque tiene 3 átomos de carbono. Tiene en la posición 1 un cloro, o sea, se llama 1 cloro, 2 hidroxi, porque hay 1 H, propeno. Entonces, la pregunta es, ¿es cis o trans? ¿Por qué? Porque es distinto a dibujarlo de esta manera. También se llama 1 cloro, 2 hidroxipropeno, el que está aquí al lado, también se llama igual, pero, desde el punto de vista geométrico, las moléculas son diferentes, o sea, son isómeros. Entonces, ¿cuál es cis? ¿Cuál es trans? Se aplica lo que se llama las reglas SIP. Las reglas SIP en honor a las personas que trabajaron en esto, Canningle-Prelig, que dice que, para darle prioridad a los sustituyentes, tenemos que simplemente clasificarlos por peso atómico. Así de simple. Entonces, como en el primer carbono, ya en el primer carbono, tengo que comparar cloro versus hidrógeno, el peso atómico del cloro es mayor que el del hidrógeno, por lo tanto, el cloro es el sustituyente de mayor prioridad según estas reglas llamadas reglas SIP. Entonces, el cloro es el sustituyente de mayor prioridad. Ahora, veamos el carbono 2. En el carbono 2, tengo que comparar hidroxilo con metil. Pero mucho cuidado, porque la comparación es átomo por átomo. Entonces, en otras palabras, tengo que ver lo que está directamente conectado al doble enlace que sería el oxígeno, y aquí abajo sería el carbono. ¿Qué tiene mayor peso atómico? Bueno, si no se acuerdan, pueden ocupar la tabla periódica, ¿ya? el oxígeno tiene mayor peso atómico que el carbono. Por lo tanto, el oxígeno, según las reglas SIP, tiene prioridad 1, le ganó al metil. Por lo tanto, esta primera molécula, como tiene ambos sustituyentes de prioridad 1 para el mismo lado, según el doble enlace, es la molécula de tipo Z. Mientras que la segunda, como los tiene al revés, ya el cloro está en el lado opuesto al oxígeno, la segunda es de tipo E. O sea, la primera se llama Z1-clorodohidroxipropeno y la de la derecha se llama E1-clorodohidroxipropeno. Apliquemos este mismo principio a otros ejemplos donde se den otras particularidades. ¿Qué pasa si a ustedes se les pide clasificar la siguiente molécula? Ejemplos. Ahí ustedes dicen, bueno, ahí no hay nada distinto, la molécula tiene solo carbono, está llena de carbonos. ¿Qué es lo que es? E o Z. Bueno, también nos da lo mismo dibujarlo así que dibujarlo de esta otra manera. son moléculas diferentes. Tienen la misma fórmula, son isómeros, pero geométricamente aquí hay cosas distintas, así que cuidado. Uno es E y el otro es Z. ¿Cuál es cuál? Regla ZIP. Ya, maximicemos la imagen. Vamos al primer caso. Lo estoy dibujando de esta manera un poco latera ya para poder explicar la regla, cómo lo hacemos acá para discriminar, pero si alguien lo puede ver sin necesidad de recurrir a esta proyección desarrollada, mejor aún. Ok, entonces la primera molécula simplemente la he desarrollado con un fin pedagógico. Ya, en el primer caso sale fácil porque en el primer caso tengo que comparar qué tiene más peso atómico, el carbono o el protón, claramente el carbono. Entonces, en el primer caso concluimos de que el carbono es el sustituyente de prioridad 1. Tiene mayor peso atómico que el hidrógeno. Vamos al segundo caso. En el segundo caso se nos complica porque si nosotros hacemos el análisis directo de lo que está conectado directo, vamos a ver que carbono arriba y carbono abajo. Entonces, aparentemente estamos empatados. Bueno, la regla ZIP dice que cuando eso ocurre, tenemos que seguir viendo lo que está conectado para poder hallar una primera diferencia. Y si lo que está conectado es igual, tenemos que ver lo que sigue y lo que sigue y así hasta hallar alguna diferencia. Y si por esa vía no hay diferencia de peso atómico, tenemos que ver lo que esté conectado en otra parte. ¿Ok? O sea, sería absurdo que ahora yo diga bueno, para arriba esto tiene un hidrógeno y esto también acá tiene un hidrógeno, así que estamos empatados. Ese camino no me sirve para hallar una diferencia. ¿Ya? Ese camino hace que yo vea hidrógeno igual a hidrógeno. Mejor veamos al carbono porque ahí hay mayor peso atómico. Entonces, si marcamos ahora con otro color, yo tengo que acá arriba vamos a tener carbono, peso atómico 12. Y acá, bueno, tengo una única posibilidad porque los tres lados son iguales, hidrógeno. Entonces, ¿qué tiene mayor peso atómico? Aquí hay una diferencia. Carbono. Entonces, esta cadena de arriba tiene mayor prioridad que esta cadena corta de abajo. Y por lo tanto, esto es de tipo Z. Este sería el alqueno Z. Entonces, el primero es Z y el segundo es E porque es el opuesto. Por defecto, sale inmediatamente. Entonces, repito, siempre que tengamos un empate, tienen que seguir viendo lo que viene a continuación para poder hacer una pequeña clasificación y ver si es que esto es E o Z. Otro ejemplo adicional. ¿Qué pasa si ahora tenemos sustituyentes con enlaces múltiples? Entonces, nuevo ejemplo. ¿Qué pasa ahora si tienen esta molécula? ¿Qué pasa si tienen esta molécula? ¿Qué pasa si tienen ¿Qué pasa ¿Ok? Es una molécula de tipo alqueno con varios grupos funcionales que espero que lo hayan estado estudiando. El primero es una acetona, el de acá es un éter y el de abajo es un aldeído. Tenemos tres grupos funcionales distintos. Ya entonces esto es una acetona, esto es un éter y esto es un aldeído. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que recurrir a la siguiente estrategia, cuando hay enlaces dobles. La regla SIP nos da una pauta de interpretación de los enlaces dobles. ¿Para qué? Para hallar una diferencia en los pesos atómicos. No que... Ah, aquí me cometí un error, perdón. Ah, no, está bien. Miren, no que... Esto no significa que la molécula se transforme como yo la voy a dibujar ahora, sino que es una regla de interpretación. ¿Ya? La interpretación dice, cuando uno vea un enlace doble, interprételo como el átomo unido dos veces al vecino. ¿Me explico? En el primer carbono, ya llamémosle el carbono A, que vemos ahí, en el carbono A, tengo que para arriba hay un carbono, para arriba hay un carbono que está unido a otro carbono. Y para arriba está unido a oxígeno. ¿Ok? Eso lo vamos a interpretar como que dicho carbono está unido a dos oxígenos, y a su vez el oxígeno está unido a dos carbonos. Pero como se desdobló, cada oxígeno está unido a dos carbonos, al que ya está unido acá, más los que estamos creando imaginariamente. Insisto, no es que la molécula se esté transformando en eso, sino que es una regla para poder entender, clasificar, y ver cuál es el orden de prioridad, nada más que eso. Bueno, y aquí abajo, ¿qué es lo que tengo? Carbono unido a hidrógenos, porque es un metil. Carbono unido a hidrógenos. Entonces ahora ya se hace más evidente dónde está la diferencia de pesos atómicos. Porque si empezamos a comparar, vemos que primero estamos empatados en prioridad, tengo carbono y carbono, estamos empatados. ¿Y ahora para dónde sigo? Me conviene seguir hacia oxígeno, porque aquí sí que hay una diferencia, y acá protón. Y si la cadena aquí abajo continuara, con otro carbono en vez de un protón, ahí yo podría también diferenciar al tiro, porque este oxígeno es de mayor peso atómico. Entonces inmediatamente podemos ver que primero estamos empatados, carbono a carbono, y después oxígeno tiene mayor peso atómico que protón. Si yo me hubiese ido para el otro lado, también hubiese hallado una diferencia de mayor peso atómico, también serviría, pero siempre hay que seguir el camino de los pesos atómicos más altos posibles. Entonces repito, primero estamos empatados, carbono tiene igual peso atómico que carbono, y después oxígeno tiene mayor peso atómico que carbono, por lo tanto la mayor prioridad está en el sustituyente de arriba. Ese tiene prioridad 1. Pero no es que yo sume los pesos atómicos, no, para nada, se va viendo átomo por átomo. Ahora si hacemos el análisis aquí abajo, perdón, a la derecha, en el carbono B, tenemos que... lo vamos a interpretar de la misma manera, en la arriba es oxígeno unido a carbono, y ese tiene hidrógeno. Ya aquí abajo es carbono unido a oxígeno. Y hay que interpretarlo como que está unido a doble oxígeno, tiene un protón también, y cada oxígeno a su vez a dos carbonos. No va a ser necesario llegar tan profundo en el análisis de la cadena, porque aquí al tiro hay una evidencia, una diferencia, perdón, evidente. Para arriba tengo oxígeno, que sería este de acá, y para abajo, carbono. Así que al tiro hallamos una diferencia, inmediatamente. Entonces nos detenemos. Apenas uno halle la primera diferencia, uno se detiene. No hubo necesidad de seguir explorando las cadenas. Ya pillamos al tiro una primera y inequívoca diferencia, y por lo tanto, ¿dónde está la mayor prioridad? Arriba. Entonces arriba tenemos prioridad 1. Concluimos de que este es un alqueno de tipo Z. Porque los dos sustituyentes de mayor prioridad están para el mismo lado. Ahora, ¿por qué este ejercicio era especial? Porque si alguien lo ve a la rápida, en la prueba, y no aplica estas reglas, va a decir, bueno, esto parece que fuera como que un carbonilo está para arriba, y el otro carbonilo está para abajo. Entonces tiene cara de trans, como que las cosas parecidas quedan en el lado opuesto, y ustedes le hubiesen puesto geometría trans o geometría E, ya para ser más específico, y estaría mal. Porque si uno aplica las reglas así, claramente podemos ver que es de tipo Z. Los sustituyentes de mayor prioridad quedaron para el mismo lado, por lo tanto, es de tipo Z. No tiene nada que ver la prioridad con la similitud ya estructural entre un grupo funcional y otro. No. Sino que hay que ver las diferencias en cada punto del alqueno, átomo por átomo. Ya, para que no se vayan a equivocar, por favor, en la prueba. Bien, habiendo entendido esto, ya con este pequeño análisis de isomería geométrica, ahora podemos volver y resolver nuestro último problema, ya que va a ser el último, porque como sé que tienen clase de laboratorio, voy a parar ahora a las once y media para que tengan un recreo un poco más decente, ya ahí puedan despegarse un rato de la pantalla. Bien, volviendo a nuestro problema, teníamos que el compuesto era trans, porque los dos metiles están en caras opuestas. Para resolver el problema, el desafío está en dibujar apropiadamente los metiles en la conformación de silla. Lo voy a dibujar siempre de tal manera que queden eclipsados, o sea, siempre voy a dibujar los grupos en los carbonos 2, 3, 5, 6, y voy a evitar colocar los sustituyentes en los carbonos 1 y 4, porque eso no forman parte de la eclipsada de Newman. Por lo tanto, como no forman parte de los círculos de Newman, aquí cuesta mucho ver si algo quedó axial o ecuatorial. Pero en los círculos, en los círculos es fácil, o por lo menos es más fácil, más evidente. Entonces, voy a dibujar los dos metiles en posición 2 y 3. Alguien podría decir, yo quiero la 5 y 6. También puede, porque también está eclipsado. Vamos a dibujar en 2 y 3, entonces, el primero va a ser el carbono 2, y el segundo el carbono 3. ¿Y dónde dibujo el primer metil? Es arbitrario. Pero siempre que el primer sustituyente ustedes lo dibujen, ya eso les marca la pauta para todo el resto del problema. Como aquí el primer metil está para arriba, yo para que más o menos se vea parecido, lo voy a dibujar también aquí para arriba. Entonces, voy a dibujar el metil en ecuatorial. Ahí quedó el metil hacia arriba. Y en la posición 3, hay otro metil. Ahora ya no nos podemos equivocar. ¿Cómo están entre ellos? De tipo trans. Por lo tanto, ¿dónde dibujo el metil en la posición 3? ¿Para arriba o para abajo? En otras palabras, axial o ecuatorial para que queden con conformación trans. ¿Profe? Sí, le escucho. Tengo una duda. A la hora de ponerle el número a los carbonos, ahí que tenemos dos sustituyentes en el 2 y en el 3, iba a ponerlos. Entonces, el 2 no se convertiría en el 1 porque tiene un sustituyente. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que arbitrariamente vamos a tratar siempre de dejar los sustituyentes que son distintos a hidrógeno, en este caso metil, en los carbonos que se eclipsan de las proyecciones de Newman. O sea, siempre vamos a hacer un esfuerzo para que los sustituyentes queden en el carbono 2 y en el 3 o en el 5 y en el 6. Porque si usted le asigna 1 a este carbono de acá, al primero, si usted le asigna 1, el metil va a quedar acá, en el 1. Ya, ok, no hay problema, aquí se ve muy bien. Pero, al pasarlo a la proyección de Newman, el carbono 1 es el que está acá al medio. Este que está acá al medio. 1. Por lo tanto, aquí no vamos a poder cómo dibujamos acá axial ecuatorial. Aquí no nos podemos. Porque está dibujado como CH2. Entonces, es arbitrario, ok. Ustedes tienen que lograr numerar esto de tal manera que los sustituyentes, en la medida de lo posible, queden en los carbonos eclipsados, llámese el 2, el 3 o el 5 y el 6. Ya, así que la numeración es arbitraria. Ok. Muy bien. Entonces, ahora volviendo acá, tenemos que el carbono metil, yo lo dibujé arbitrariamente ecuatorial para arriba, por lo tanto, repito la pregunta, para que quede trans en el carbono 3, ¿dónde tengo que dibujar ahora el metil? Ahora no me puedo equivocar. Lo dibujo axial para arriba o ecuatorial para abajo para que sea trans, como nos da el problema. y aquí tienen que ver las caras. Si es trans, significa que los dos metiles están en cara opuestas. Por lo tanto, si ya dibujaron el primero así para arriba, están obligados a dibujar el segundo para abajo. O sea, estamos obligados a dibujarlo ecuatorial. CH3. Y ahí nos quedó de tipo trans. Quedó trans ecuatorial ecuatorial. Ahora, una vez que ocurre el flip, el quiebre de la silla, recuerden, ya fijamos el primer metil, así que ahora nada es arbitrario. Al principio fue arbitraria la numeración y dónde poníamos el primer metil. Pero ahora, una vez fijando el primer sustituyente, todo lo demás es correlativo. Entonces, acá en la posición 2, nótese, si el metil acá está para arriba, cuando se quiebra la silla, ese enlace verde quedó axial ahora, así que ahí tiene que ir el metil. Ahí está el metil, lo dibujé para arriba. Y este otro que era ecuatorial para abajo, cuando la silla se quiebra, pasó a axial, pero sigue quedando para abajo. O sea, lo que es la orientación en las caras no cambia. Lo que cambió fue la disposición axial ecuatorial. Pero la posición en el espacio, eso no cambió, porque el primer metil estaba mirando para arriba y aquí sigue para arriba, o sea, en la cara superior. Y el segundo aquí está en la cara de abajo, mirando para abajo y acá sigue en la cara de abajo. Pero tenemos que el primero quedó ecuatorial, ecuatorial. Y el segundo quedó axial, axial. Y ahí hay una diferencia y ustedes ya pueden con eso decir cuál de los dos conformeros es el más estable, el A o el B. En base a lo que explicamos delante, evidentemente el conformero más estable es el A, porque tiene ambos metil en disposición ecuatorial, o sea, no tiene interacciones 1,3 diaxiales. Entonces, podemos decir que A no tiene interacciones 1,3 diaxiales. Por lo tanto, es el más estable. Esa es la conformación preferente que adopta la molécula en el espacio. Y a toda esta materia ya es para que ustedes entiendan y vean de que las moléculas no son rígidas, las moléculas adoptan conformaciones y eso va a ser importante cuando veamos biomoléculas, ya cuando nos adentremos al mundo de los carbohidratos y las proteínas y todo eso, no son estructuras rígidas, son estructuras flexibles que pueden adoptar distintas conformaciones estereoespaciales. Y de hecho, cuando una conformación, este asunto es tan crítico que cuando, por ejemplo, una enzima, cuando una enzima pierde completamente la conformación activa, pierde su actividad. A pesar de que la cadena aminoacídica está intacta, dicha enzima está desnaturalizada y por lo tanto ha perdido su función. O sea, a nivel biológico, la función de una molécula depende de su conformación tridimensional. Por eso es que este asunto es tan importante y es para que ustedes aprendan a pensar en tres dimensiones y no tengan en su mente que las moléculas son sistemas rígidos o planos. Bueno, pasemos lo mismo que está acá arriba, aquí abajo y con esto terminamos. El metil de la posición 2, nótese, está mirando para arriba. Por lo tanto, acá, el metil de la posición 2, si está mirando para arriba, tiene que ser este de acá a la izquierda, o sea, ecuatorial. Entonces, borramos ahí y dibujamos el metil. Mientras que el metil de la posición 3 está mirando para abajo, ya recuerden que uno siempre, esto uno lo está viendo desde acá, ya desde la derecha uno está viendo el eclipsamiento. Entonces, este metil que yo veo aquí para abajo es este, ecuatorial. Y ahí tenemos que quedaron ecuatorial, ecuatorial, separados por un ángulo diedro de 60 grados, en otras palabras, no hay repulsión de tipo torsional, pero sí hay repulsión de tipo gocho, que es una ligera repulsión estérica entre estos dos metil, pero mucho menor a que cuando los metiles quedan axiales, porque cuando quedan axiales hay intercambio interacciones 1-3 diaxiales que acabamos de ver que son interacciones estéricas con los hidrógenos y eso es muy desfavorable energéticamente hablando. Bueno, veamos el de al lado. El de al lado tiene en 2 el metil para arriba, sería este que está acá, y en 3 tiene el metil para abajo. entonces ahí tenemos que en el primer caso quedaron ecuatorial-ecuatorial y en el segundo caso quedaron axial-axial, por lo tanto el segundo caso es conforme a los B es el más inestable porque tiene interacciones 1-3 diaxiales, mientras que en el caso A no hay ninguna interacción 1-3 diaxial, solamente la repulsión de tipo gocho, pero que es mucho menor energéticamente hablando que las interacciones estéricas 1-3 diaxiales. Con esto entonces llegamos al final de la materia y todo lo que hemos visto hasta hoy día es lo que va a ser evaluado en la prueba de la próxima semana. Esta es la última diapositiva.